No estaba, ¿me pueden creer que no está? No hay nada que me enerme más que la gente que te dice Estoy abajo y no está abajo Y rájite, subí la escalera corriendo A ver qué dice Luqui Me cerró a las nueve, boludo Porque pasé de mi estancia a San Francisco con el auto Y dije, ahora compro unos pesitos Porque me salivé Me va bien Y estacioné la boca, caminé dos cuadras para atrás y ya estaba cerrado Y dice, no te caigo a lograr con unos pesitos hacia la mina Y dice, vuelve loco Pero no, cerró a las nueve, un poco Si no tenés Coca-Lite en mano, no entrás Coca-Cola cero O nada Y decir, casi traigo unos quesitos No, es una historia que no No tiene sustento Es la no anécdota, es el no regalo Yo lo hago mucho igual Intencionar comprar algo Y llegar sin eso en la mano Y avisarle a la gente que casi compró algo Estoy, dice Lucas ¿Le creemos ahora? Yo no creo más en él directamente Ahí vengo, le voy a abrir Che, boludo, que lástima lo de los quesitos Ay, 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 ay A ver, se nos escucha bien La cámara no puede estar más cerca, boludo No hay forma de hacerla menos Ahí está, mirá Hay un zoom out Hay un zoom out disponible Uy, yo no escucho nada For us Mové el cablecito de allá En realidad lo que tienen que traer es eso Alguien tiene que traer un auric Yo tengo auriculares Tengo 700 millones de auriculares No sé, boludo Porque flasheo que algún día vas a resolver todos estos problemas Y que me vas a recibir como corresponde Ey, oiga Olga Hola, hola A ver Estás medio barra brava Hooligan Sí Y medio barra brava de Guy Ritchie No, lo que sí hoy hice fue Uy, ¿puedo contarte mi día? ¿Todo? No, todo no, todo no Pero la tarde Es bueno Tiene cosas buenas Mi tarde fue increíble, boludo ¿En serio? No, no, increíble ¿La viste a ella? No, no, increíble Lo que vos pensabas que tipo Me, me ¿La viste a la uruguaya? No, no, no tengo nada con una uruguaya Ahí está, te lo mereces Por forro Instant karma Instant karma Ay, ya Estábamos hablando de BTK Bound and torture them and kill them Bound and torture them and kill them ¿Qué de qué es? Tipo matalos Atalos, torturalos y matalos Sí Que era un asesino serial Sí Estadounidense, obvio De donde es la pura cepa Sí, sí, sí El asesino El asesino de origen El pura sangre El pura sangre Así El never pony Del asesinato serial Es yankee ¿O no? Sí, obvio No puede ser de otro lado No, no, no Está nacido y criado a yankeazo limpio Lo intentaron los ingleses Con el butcher de no sé qué Sí Pero no Es pelotudece Los asesinos británicos Siempre caen en cana antes Son menos turbios Acá tenemos un Robledo Puch Que mató 6, 7 personas Chicos, perdonen a la familia De la víctima Todo Pero no es Un yankee No es un pura cepa ¿Entienden? No, no Está nacido para eso Los yankees saben matar Porque son psychos por naturaleza Fueron criados en sociedad violenta por naturaleza Están hechos mierda Están hechos verga Entonces van a fondo mal Bueno, entonces BTK era Sonal ¿Cómo se llama? El pastor Tipo pastor sonal ¿Entendés? Sí Era de la congregación De esa comunidad De Bridgestown Sí El pastor El reverendo sonal Ahí está Eso, ahí está bien Iba así a las misas Organizaba las misas Hacía Predicador Predicador Y hacía también como unas comidas en la casa Con la mujer ¿Entendés? Y sus hijos Y las otras familias de la zona ¿Entendés? Sí Era súper querido Y hacía esos eventos sociales de iglesia Sí, sí ¿Entendés? Como vengan todos a comer una barbecue en mi casa Y él con los patties ¿Entendés? Lo más bien Bien Estuvo Él entraba random a casas O sea, él salía a las 2 de la tarde Le decía Amor, ahora vengo Tenía todo preparadito en el baúl Lo más bien Salía de la misa Entraba a una casa random Que veía una señora limpiando el parqué O algo así Le decía Disculpe señora, tiene no sé qué Tú Le levantaba la cabeza contra la pared La arrastraba para adentro La ataba La torturaba todo el día A ella y a todos los familiares que tenía adentro Toda la familia entera llenaba Pero todo Pero extra cheddar mal O sea, llenaba todo de sangre Un quilombo mal Pero mal, mal Se redivertía todo el día Mataba y se limpiaba Se bañaba Se lavaba todo Se iba a la casa divino A predicar de nuevo A predicar de nuevo A hacer su vida Un reverendo hijo de puta Un hijo de mil puta Porque es peor Porque la esconde ¿Entendés? De última El hijo de puta de Hitler Te lo decía en un discurso Sí, sí, no Te podían haber puesto un corchazo Y nadie tuvo los huevos nada más Este era goloso a escondidas Goloso a escondidas Totalmente Sí, sí Eso es lo que te quiero decir Sí, sí Entonces, ¿hasta qué punto vos sabés Qué tan doble vida puede ser alguien? ¿No entendés? No, nunca sabés ¿Nunca sabés? Nunca sabés Lo que pasa es que uno no puede vivir tampoco Creyendo que todo el mundo tiene una doble vida Y que no sé qué Y que no sé qué Porque te enloqueces Enloqueces No somos todos BTK No somos todos BTK Que es Better to cut them and torture them Bound them, torture them and kill them ¿Cómo es? Bound them Bound them es atarlos Atarlos Torture, torture them and kill them Y matarlos Mirá, BTK Ustedes no saben lo que es ese muchacho Cuando le ves la cara Todo es como Hay videos de él en las congregaciones Esas cosas y era como Bueno, Jesús te ama No sé qué Y es más bueno que el pan Es mancheri, ¿entendés? Es un tipo Un buenazo ahí de barrio Que nadie podría creer lo que hizo Y era un monstruo por dentro Pero un monstruo, ¿entendés? Por más que no sé No sé cuál es nuestra vara De la ética y la moral Para separar un asesino De un asesino serial Quién es el monstruo Quién no, ¿entendés? Bueno Es larga la historia No importa Ya están todos Igual dentro de una bolsa De caca De hijo de puta Y asesinaba a una familia De gente totalmente inocente Porque sí Torturándola todo el día ¿Y nosotros por qué empezamos Hablando de esto? Porque vos podrías ser Tranquilamente un falopero Y un putañero Porque no parecés en absoluto Porque parece que tenés Una relación sana Que te llevas bien Con tus contactos laborales Vos mismo me aconsejaste Que no me involucre Sentimentalmente con nadie De Olga Para así podemos trabajar Tranquilos Y prosperar Corté todo el aso Me parece muy bien Excelente No me cojo a Rami No Es lo mejor que podrías haber hecho No te la esperabas Que era Rami Tal vez habías pensado En otra persona No, yo pensé en Goni Pero porque Goni Es un satrapa Del glande Es como un buscaglande Goni es de ano blanco No, bueno Está bien No hace falta tanto detalle Pero sí Pensé que era por ahí Goni es muy de ano blanco Mirá La gente cree que es Lula Construyó todo un Obvio que no Obvio que no, chicos Siempre lo que es más obvio Es lo que no Es lo que no, claro Es lo que no, chicos Sobre todo en este caso Por favor Bueno No, igual puede ser También existe También existe, Homer Gente que Aparenta Tranquilidad Sofi, dejate de joder Tus ganas, maestro También hay gente que En algún momento explota O sea, yo no necesariamente Puedo tener una doble vida Pero sí puede que en algún momento Explote Que se salte en la chaveta Un día Qué lindo cortecito ¿Entendés? Hagamos el cortecito Yo hablando de BTK Y él que no me da ninguna seguridad No hay garantías acá Él confirma que tal vez En algún momento Explote Y puede ser, boludo Alguien que tiene una vida Ordenada Prolija No sé qué En un momento Siempre en algún momento Explota Y yo hay que ver De qué forma explotó Y cuándo explotó No sabemos si me voy a transformar O en un asesino serial O si simplemente Voy a ser un drogadicto Que se va a vivir a la montaña Bueno, con la droga Y el alcohol Sí Hay mucha gente Que vos la ves muy bien Muy ordenada Sí ¿No? Que lo ves, por ejemplo No voy a decir quién Pero hay jueces Muy famosos Que en el momento Que disparan Para otro lado Van a fondo Van a fondo Pero a fondo Un nivel En serio Fondo nivel Consoladores Por toda la habitación De cinco estrellas ¿Entendés? Fondo nivel Que vos decís Cuánta prostitución Hay acá De ambos sexos Es que además Los jueces De todas las medidas De todas las formas Toda la diversidad Completa Toda En un solo No, ya no olvides La obvia Porque lo habían sacado Una foto En un jacuzzi No, no Eso no es nada Chicos Yo te estoy hablando De gente Que se saca una cabaña Se saca la del lago escondido Y llama Cien prostitutas mujeres De las más bellas Del continente Cien prostitutos hombres De los más bellos del continente Los pone a todos Semidesnudos En la casa A ser de mozos Y de asistentes Y prende un botoncito Y la casa O sea Hay música por todos lados Y hay ambientes Por todos lados Y hace un quilombo Y pasan enanos Con unas bandejas En la cabeza Con rayas peinadas Sí, sí Es la raya más larga Del mundo Que es la que hacen Con humanos Directamente O sea Ponen todos humanos Desnudos en fila Los rocían Con falopa Y hay que tomar Arriba de todos Esos No, y hacen el tobogán El tobogán Horizontal Y viste ¿Te acordás cuando hacías La de tirar un toldo Con detergente En el pasto? Sí Bueno, los jueces Federales De la nación Y los de la corte suprema Lo que hacen Es con un sorbete largo Peinan una raya Larguísima De 35, 40 metros Al lado del toldo Con detergente Vos sabés que en la corte suprema Son cuatro Los cuatro de la corte suprema Estoy hablando Y van Y se tiran de cabeza Y mientras vas deslizando Y caen directo al lago ¿Cuántas falopas se puede tomar? Caen directo al lago Y los rescata un mapuche Que está contratado para eso Porque no saben nadar O porque bien Pegó mucho esa raya Y no pueden nadar La gente que toma La gente que toma falopa ¿Cuántas falopas? Que toma muchas falopas ¿Cuánto es mucha falopa? Son invencibles Decime Realmente Igual, ¿sabés que ahora Desconfío de Lucas, chico? No sé si les pasa a ustedes ¿Por qué? Porque ahora me hacés Estas preguntas como inocentes Como de ¿Cómo es? ¿Es blanca? Dale, boludo Sos re BTK, boludo Esa es la pregunta de BTK Como ¿Cómo matan los que matan? Decía BTK En la cena como ¿Cómo alguien puede hacer eso? No, no sé No sé He escuchado historias De gente que se toma 10 gramos por día Pero va directo a la muerte No, pero 10 gramos por día Es una banda Es un delirio Es un delirio Se supone que se vende por dosis Que se vende por gramo O sea, una dosis es un gramo Y se supone La verdad que no estoy Tan al tanto Pero creo que le da Que le da Le da fuerte Y 10 gramos Es que se toma 10 pastis 10 dosis 10 dosis Pero hay gente que se toma 10 pastis en una noche No, bueno Pero el que se toma 10 pastis Ya colapsó La posibilidad de pastis Por el resto O sea ¿Qué es pastis sobre pastis Sobre pastis sobre pastis? ¿Qué crees? ¿Estás rebotando por las paredes? ¿Cuánto más querés? Falta mucha educación de drogas Cuando Cuando éramos chicos Nos metían en la cabeza De que vos tenías ¿Te acordás de un pepa por año? No No, una pepa por año Eso no es educación ¿No tuviste eso? No Que era que Más de una pepa por año Te dejaba loco Te dejaba loco Como Sid Barrett ¿Te entendés? Quedabas tipo esquizofrénico Entonces nos habían dicho Pepa por año Y era Y era cuando Nada ¿Viste? Cuando tenés 20 Que decís Bueno, a ver Vamos a experimentar Vamos a probar esto Sí Y era Y era remedio Y a veces era como Boludo Me tomé Yo tomé un cuartito ayer Pero yo ya tomé 5 cuartitos Este año Pero pará Febrero del año pasado Que estábamos en Hesel Y tomé un cuarto Ese cuenta como Este año Y después llega la edad La que decís Voy a colar media más Y ver qué onda Y después te da cuenta Que no te volvés loco Y todo se va a la mierda Totalmente Era el tema de Yo lo toqué una vez Tocalo que tocaría BTK No, era Si no sabes drogarte No te drogues ¿Te lo conoces? No Tocalo Es que no tiene mucho más Es Si no Si no sabes drogarte No te drogues Si no sabes drogarte No te drogues Si no sabes drogarte Si no sabes drogarte Si no sabes drogarte No te drogues Es eso Presidencia de la nación Sí Ministerio de Salud de la nación Es de topa Es de topa Si no sabes drogarte No te drogues Si no sabes drogarte No te drogues Si no sabes drogarte Si no sabes drogarte Si no sabes drogarte No te drogues Ministerio de Salud de la nación Qué belleza Ay chicos quiero mil hoy Por favor Vamos a llegar a mil Tranquilo recién arrancamos Va 891 Y mirá si se clavan 891 No rey tranquilo Y también suscríbanse Manga de Joropos Porque este es millonario Ahora que tiene Olga Ahora que dueño de Olga Sabes que no soy millonario Estoy esperando a diciembre Pero vos sos dueño ahí No Qué dueño Ojalá Qué Qué te saca las auriculares No soy dueño En serio Hablemos en serio Vos sos dueño ahí No Pero se te ve re dueño No boludo Y esta es la que usó Shakira Esta me la regaló Miguel De hecho era de él No le entraba más Un buzo regalado Cuánto regalaste así Cuántas mudas Mucha ropa regalé Que además ropa Que no usó Que nunca usó Estoy esperando a diciembre Qué significa Estabas re hablando en serio Bueno Los lujos que se da acá Y que en Olga Él no los hace Y el pedo hago eso No Que estoy esperando a diciembre Para negociar boludo Eh Ah Negociar Como cualquier persona Un boleo en el orto No Qué boleo en el orto No 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 seguidores te dicen, mirá, la cantidad, este reloj vale un departamento, este otro y sí, tarado, te estás gastando todo el contrato en eso ¿Y pero qué hago con eso? ¿Qué gano? El éxito, ese atrae éxito, hay algo wannabe que la gente dice como, uy, loco, este chabón la rompe toda. No sé boludo, no sé. Y para mí tenés que hacer más la de pararte en la mesa cuando quieras, irte ¿entendés? Como desentenderte del programa en momentos random porque sos el fucking director, ¿entendés? Totalmente indomable, ¿no? Sí, indomable claro, boludo, yo esto lo vi esto lo vi de verdad, lo vi, lo vi en Canastres cuando era pendejo, laburaba ahí y los Adrianes Suárez no te pasaban por al lado normalmente No, pero a mí no me gusta, boludo. Te pasaban en locura total, te pasaban en demencia ¿entendés? En fingir demencia. A veces te saludan, a veces no, a veces no te miran a los ojos, a veces te saludan sin mirarte. Todo es raro todo es raro. Te dicen como qué linda campera tenías ayer, te vi por la cámara Eso es porque se le suben los humos, boludo Cosas así le tenés que decir a tu crew ¿Entendés? Y por eso da miedo. Boni, qué bien que estuviste ayer te vi por las cámaras No lo viste a Boni. Yo le llego a decir a Boni, escucha, yo le llego a decir eso a Boni y Boni queda traumado y por el resto del año estaría cuidándose. Es muy de seda, Boni Cada cosa que hace en Olga estaría pensando que está haciendo bonita No, no. Sería una joda de muy mal Sería una joda de muy mal gusto porque el loco estaría como todo el tiempo paranoico así viendo a ver si lo están filmando o si no lo están filmando Te vi por las cámaras ayer No, no, no. Le llego a decir eso y lo mato Lo mato Pero en algo real chiquito como Che, buen gesto tuviste con el invitado ayer que le pediste el auto, te vi por las cámaras Sí, sí Como solamente para meterle la idea de que hay cámaras donde él no las ve y que vos lo podés ver Lo mato con eso, boludo. Le destrozo la cabeza Y para mí, un día de un Lambo rosa tenés que traer Te voy a buscar tu Lambo rosa ¿Qué es Lambo rosa? Ah, una Lamborghini Un Lamborghini rosa, bro Ni siquiera debe existir un Lamborghini rosa acá en este país mediocre ¿Cómo que no? Uy Hacen un cortecito de eso también Todo lo que lo haga quedar mal, por favor, hagáme un cortecito Marche el cortecito Ni siquiera debe existir un Lamborghini, dijo Una vez uno me dijo Ah, pará, boludo, esto está explotando Está picando todo en rojo Y bueno, pará, y si nadie nos dice, boludo, ¿qué les pasa? Están tan estúpidos Ahí, 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 ahí está, perfecto, perfecto Oli, 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 hola Oli, a ver Perfecto, ahí se escucha bien Una vez uno me dijo como Hay una puta Ferrari en este país Y pasamos a ver la concesionaria de Ferrari en la del Libertador Y le digo, mirá Justo ahí Justito al lado, le digo, mirá La concesionaria, la que está a dos cuadras de las olas ¿Cuánto sale una Ferrari hoy? Un palo verde, no para tanto No, estás loco No para tanto ¿Cómo te vas a gastar un millón de dólares en una...? Mirá, uff, un Lambo tornasolado Vamos a buscar el Lambo de Luqui, por favor Porque no puede seguir mostrándose así humilde Chicos, va a laburar a Olga en colectivo Dejémonos de joder Esta tiene cámara Un coso o un cosito No, mirá lo que es esa Lamborghini Rosa Para que no lo estoy mostrando en el stream Porque estoy en cualquiera Fui mi Lamborghini Rosa, Rosita, Rosita Ay, mi Lamborghini Bueno No, no era para seguir No, no, no Este es tu Lamborghini Rosa Me gusta ¿No? Este no tanto Mirá No, yo llego a caer con eso Swarovski Crystals de Lamborghini Burcielago O sea, eso tiene incrustaciones ¿Sabes cómo te mira el Luis? Sí, boludo ¿Sabes cómo te mira el que nombraste el otro día como el dueño? Saba ¿Saba? ¿Sabes cómo se pone con esto? Pero, boludo Yo llego con eso y me gasté No todo el sueldo del año Me gasté Todo lo que pueda Mirá este ¿Por qué tiene un peluche? Ah, no, es un perro Porque tiene una persona para adelante ¿Por qué hay un perro? Ese perro es una verga Este es el tuyo Para mí este tiene un estilo impresionante Uy, ese es un autazo, boludo Esto es una nave espacial Sí, aceptar cookies, todo Poneme todo Cochesynoticias.com Boludo, mirá este coche Mirá lo que es este coche, dice Por decir coche ya no te lo venden en la comida No, no, yo me re veo andando en esto Esto es una maravilla de la ingeniería De una época Que este tipo de ingenieros y de diseñadores Murieron todos No existe más Murieron todos O sea, es como el que diseñó el DeLorean O sea, no queda nadie con ese talento directamente No, boludo No puede ser tan bello este auto Es que, ah, estoy tocando Bueno Sí, pero Ya fue, ya fue, boludo Ya está, ya está, ya está, boludo ¿Para qué querés? Y ni aparece en la pantalla Che, me re veo ahí, eh Sí, boludo No te estoy mintiendo con lo que te digo El otro me parece una amersada Pero este me gusta Pero yo A ver Este me parece un poquito grasa No sé por qué ¿Por qué? ¿Qué es la parte que te parece grasa? No me doy cuenta bien qué es lo grasa Pero hay algo grasa Algo de Algo de todo eso es Es medio grasún Pero a vos te parece No logro darme cuenta A ver ¿Qué, boludo? Pará, no, vamos a ir acá Vamos a verlo acá No entiendo bien qué es lo que me da medio grasa De esto Este te da medio grasa Quiero ver si está apareciendo todo Sí, sí, está apareciendo Pero no entiendo bien qué No entiendo qué es lo que Hay algo grasa Hay algún detalle que me resulta grasa Las luces no tienen brillos arriba ¿Eso será eso? Debe ser eso O el parabrisas no tiene brillos Debe ser eso Porque después por lo demás Es finísimo el auto Lo subió Lory Que tiene 104 seguidores ¿Quién concha es Lory? Ah, coches de ensueño Lory No, Lory tiene Sube cosas a Pinterest Estás en Pinterest Vamos acá Vamos a ver Los coches de ensueño de Lory ¿Por qué tiene coches de ensueño? Porque no hay nada de buen gusto acá Me parece Lorita Si Lory se quiere Ay, mirá lo que es eso Lory, qué fino Pero mirá qué fino Ay, Lory, qué fina sos Pero ese que se lo compró el pocho a la vez Mirá lo que es, boludo Ay, boludo Siento que agarré a Monster Inky y Muscari En una sola botella Lo sacudí así Salió esta mierda Sí Y Juli Poggi Juli Poggi Claro Metés un poquito de Julieta Poggi Mirá este Uy, ese violetote con verde Hoy vi una de las combinaciones Lo tuiteé Y no tuvo mucho éxito Pero para mí Una de las combinaciones más feas Que hay en el mundo Es Jean Clarito y Fucsia Jean Clarito Es muy Madonna Ah, ya quedó viejo Sinviloper ¿Entendés? Sí, sí, sí Vi a una persona caminar En todo jardinerito clarito Con una polera Fucsia abajo Sí Y me Me hizo re mal a la vista, boludo Fue como Uy, la concha de la lora ¿Por qué estás así? ¿Por qué? ¿Por qué la combinación es esa? Sí, porque quedó medio un poquito Es medio chicle ¿No? Claro, boludo Es una combinación medio chicle Todo lo que da chicle Es una golosina Bueno Te iba a contar mi día Ay, Lory Qué fina la Lory, eh Que fue muy de dueño Dale, dale, dale Fue muy de dueño ¿Sos dueño? Porque descubrí una A ver Me mudé al barrio tuyo Sí Me mudé a tu departamento A mi casa A tu casa Y yo soy socio de Sport Club Sí Voy a Sport Club ¿Cuándo? Entreno ahí Voy ¿En serio? Ahora justo durante la mudanza No estuve yendo Pero yo te dije que este año Empecé a entrenar ¿Te acordás que hicimos un stream Donde hablé del entrenamiento Y todo eso? Yo seguí entrenando todo el año Nos mostraste un programa En donde hablaste un montón Sí Sí, eso Nos mostré un programa, chicos Hay mucha gente que no lo vio Porque en ese momento No teníamos este caudal de gente Lucas que tenemos ahora Está subido a mi canal de YouTube Creo Véanlo porque es espectacular Es él explicando Cuál es la importancia de entrenar Cuando fue Tres veces al gimnasio En toda la furia Y no tiene una forma en el cuerpo No, no fui tres veces No, sí, tengo músculo, boludo No, no, pero bueno En ese momento Ahora estás mejor Pero te juro que estabas recién A ver Esperá Ah, es con exhibicionismo No, no Pero es solo para que veas Que estoy tuneándome un poquito Uy, cómo se pone la uruguaya Cuando hace esto No, no, que uruguaya No, no Pero Pero está creciendo Eh Pero pará Pero es un montón posta Es un brazo de peso pesado Ey, chicos Es un montón Hay mucho Bueno Es mucha, de verdad Es mucho más que lo que tengo yo O sea, es un brazo más grande Está real fornido Yo tengo buenos antebrazos, viste Si yo me cruzo de brazos acá Lo ves y parece re Mirá esto Bueno, no importa esto No era la idea Que no Mostremos los músculos con toda No era la idea mostrar Pero Cuestión que Bueno, me mudé Entonces estaba buscando un sport club Por la zona Sí Y tu zona Porque resulta que yo vivía En una mansión Y que en una zona re cheta Sí Pero tu zona Era mucho más cheta que la mía Yo te hablé pestes de mi zona ¿Boludo? Yo te hablé pestes Yo traté de evitar tu mudanza De hecho Porque me pareció Por ejemplo Es imposible conseguir un buen precio Supermercados Son supermercados que te arrancan la cabeza Pero un nivel que no Pusieron un día abajo que no está mal Es mucho más caro que cualquier otro día Bueno, pero es más barato que todo lo que hay alrededor Y bueno, sí, brother Pero es caro Es caro, es caro Es una zona Es canita Por ahí Palermo Es caro Pero hay un sport club Sí Que está Que lo descubrí hoy En el Escucha esto Club hípico alemán ¿Vos habías descubierto eso? Yo no puedo Porque tengo Por mi color de piel No puedo entrar Escucha Hoy fui Tengo ojos negros Y el negro Hoy fue la primer tarde libre Que tengo creo que Desde que empecé todo el proceso de mudanza Sí Y salí a caminar por Palermo ¿Viste la publicidad del banco? Del tipo que corre a las 3 de la tarde por Palermo Y vos decís ¿Quién es el hijo de puta que puede hacer eso? Bueno, hoy fui yo ese ¿3 de la tarde? No, bueno Salí de la radio a la 1 y pico de la tarde No tenía nada que hacer Dije Me voy a entrenar Salí a caminar por Palermo El día estaba soleado Estaba hermoso Ahí es donde yo te digo Un lambo rosa Te deja en otro lugar Vos no podés llegar al sport club Del club hípico alemán Hermoso No sabés lo que era eso, boludo Las máquinas todas nuevas Para, ese que está dentro del hipódromo ¿O no? No está dentro del hipódromo No, hay otro que está dentro del hipódromo Sí Que van a abrir dentro de poco Que lo cerraron y lo van a volver a abrir Fui a ese Fui de colado Este es uno que está cerca de Lugones En el club hípico alemán Lugones Es al lado de Lugones Lugones La avenida Lugones La que está allá al fondo Sí, sí Pegadito Bueno, cuestión que No sé cuál es Hoy a las 2 de la tarde Yo estaba entrando al sport club Del club hípico alemán Después de haber caminado por Palermo Pará, no está enfrente de un club de tenis también Donde yo juego al tenis es Puede ser Qué zona cheta, boludo Yendo para la cancha de River Sí Pará, qué lindo Boludo, esa parte de la ciudad está buena Hay árboles Solcito Bueno, cuestión que fui Y recuperé mi training Hoy volví a entrenar Y ahí está todo vidriado Al campo Al club hípico Entonces es como todo Una obscenidad De... Me sentí millonario, boludo Te juro que me sentí millonario Y es con el mismo abono Que yo pagaba antes Porque él es del mismo plan Que me cubría esta sede Y era sentirme millonario Versus sentirme miserable En la sede anterior Que era toda cerrada No había nada Había 3 máquinas Pigiadas Pigiadas Ahí va Bueno, nada Eso Tuve una linda tarde Ese fue tu día Sí Y después No, después volví a casa Seguí ordenando cosas Porque nunca termina eso Sí Y vine para acá Sí, muy menemista todo ¡Mil treinta espectadores! ¡No! ¡Mirá qué lindo! ¡Yo! 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 Exactamente Como yo te lo digo Rey Vi a un chabón Entrenando Entrenando de verdad No como yo Y me parece mucho Me parece que alguien Tiene que poner un freno ahí Tiene que haber como una moderación Dentro de los gimnasios Que diga Esto ya no Esto no hace falta Porque el loco estaba Lo que pasa es que Había Escucha Estaba el chabón así La gente no considera el estrés Que genera los demás Boludo O sea, realmente A mí me asfixia A mí me hizo concha El loco estaba Haciendo pecho plano Sí Con otro chabón Que le tenía la pesa Porque ya estaba al límite Y era Una más Le decía al otro Una más Y decís Loco, no O sea Desistan Vos no le digas una más Vos relajá Ya está Ya sos forzudo Ya sos musculoso ¿Qué? ¿Cuánto más? No, y después en un momento Escuché esta frase Lo que pasa es que dicen Que se hace adictivo La quemazón del músculo Como si no queman La rotura La rotura, claro Es al corte Ellos dicen Al corte Se va al corte ¿Qué es al corte? No sé Se va al corte Al momento en que ya La fatiga muscular No permite levantar Lo que sabés que podés levantar Entonces ahí llegaste a tu corte Bueno A tu final Claro Es como quemar un auto Cada vez que pasas una carrera Al fallo, al fallo Al fallo es la frase Al fallo La concha de tu madre Estaba haciendo pecho plano Y después pasaba A este que no sé cómo se llama Pero que se colgaba Que hacía como así Ah, tengo lo de la pata Me acabo de sacar los zapatos De todo el día No, no De la burla todo el día Y el otro Y en un momento No daba más Y hace como Doce ¿Viste? Como ya sin nada Y el otro le dice La que sirve es esa última Le dice el otro El que lo estaba entrenando La que sirve es esa última Como esa que te Que te costó Que rompiste Todo Que Y a mí me dieron ganas De pegarle un cachetazo De cortarme un salamine Comerme un quesito De un salamine Y pegarle un cachetazo Yo hacía unas competencias En el gimnasio Cuando iba bastante seguido En una época Que tuve Me agarró el corazón partido De ir al gimnasio A los 20 años 21 Y cuando te rompen el corazón Y vos resolvés Con tipo estar buenísimo Ahora me voy a coger A todo el mundo Sí, sí Me agarró ese ataque A los 21, 22 Hoy en día ni en pedo Hoy en día Te lloro todo lo que vos quieras Pero comiendo Nacho con queso Y mirando Netflix Mucho más sana la vida Hoy vas al helado Hoy voy al helado tranquilo Y medito arriba del helado Y lo medito arriba del helado Banco Al monte del helado Al monte ice cream Voy Pero en ese momento Dije Me voy a matar entrenando Voy a bajar 20 kilos Y voy a levantarme a todo el mundo Y un poco lo hice No sé si me levanté a todo el mundo Pero sí Bajé mucho Y hacía unas competencias Los fines de semana Revolvía competencias De levantamiento de pesas Ofreciendo 2.000, 3.000 dólares De premio 4.000 dólares Pero eran inalcanzables Los levantamientos Entonces rompía las rodillas Todo Le rompía los discos La hernia de discos Por todos lados Se hacían caca encima Se meaban Se le salían las rodillas Para los costados Hoy pensé Uno más Hoy pensé Tony está por llegar Al premio final Y Tony decía Vamos Tony Dale Tony Salía la rótula Para atrás Todo Le pegaba al otro Tony En la cara De la rótula Venía la ambulancia Y yo Me cagaba de risa Pero boludo Se caían con las pesas Para los costados La columna 100L Pobrecito La ambulancia Diciendo Quédate quieto No, no, no Y nada Y era para Nada Capaz de enseñarles Una lección a ellos De que tienen que encontrar Un límite Porque es sano Encontrar un límite Siempre los límites Son sanos Siempre Porque es sano Es como tocar Vos llegas a tu límite Bueno De velocidad Si querés practicar En algún momento De la vida Más velocidad de dedos Pero no eres todo La onda es crear con eso La onda es darle Una expresión Al instrumento Y chau ¿Entendés? No, no Tenés que mejorar Y mejorar Ellos no paran De levantar más Hoy en un momento Pensé realmente Y no, no es tipo Chiste como Básico Hoy realmente dije Este loco Puede que se cague acá Sí O sea, si se caga En esto que estoy viendo Porque era tal La fuerza que hacía Y yo dije Bueno O sea Va a hacer Así y se va a cagar Porque no hay otra No hay otra forma Hay algo muy Desagradable En la vida De esas personas Que, perdón Si los estamos Rejuzgando sin saber Todo en el fondo Es envidia Sépanlo Sí, siempre O sea Es como hablar mal De los veganos Esto, ¿entienden? No tiene un sustento En absoluto Paso a Hablar re mal De ustedes Yo creo que Viven con diarrea ¿Por qué? Creo que normalmente Su ropa interior Está toda manchada Porque los levantamientos De pesas Tipo, se les escapa De todo Para mí es un asco Eso total Para mí Desprenden olores Muy hormonales Muy fuertes Tipo, transpiración En la cama A medianoche Vos sos la novia O el novio del loco Ahí estás abrazado Y se viene un olor A A Sí, sí Ni siquiera es a A pis viejo Sí, no Es un olor como A proteína quemada A algo A piel muerta Y ¿Qué es lo que tiene El meo? Que le dicen Que es lo que atrae A las medusas No sé qué es, boludo ¿Qué es lo que dicen? Es eso, boludo Que tiene ese olor Tan feo Olor a pis de gato No, no sé Un olor de Sí, sí, sí De cuerpo Feromonas Feromonas Amoníaco Amoníaco Un olor amoníaco Tremendo Y un chivo raro Tipo una islita de chivo Entre los homóplatos De pronto Que vos decís Como What the fuck Y para mí Bueno Dicen que te hace mierda El intestino Los licuados proteicos Y eso lo comen Toman mucho eso Prote Prote a fondo Mientras entrenan Y yo creo Que para mí Cagan bocha Están todos cagados Y están todos chivados Y meados Y también Tienen descontroles Hormonales Como La salivación De pronto Se les va de la mano Y están hablando Es como Un bote de baba Dentro Abajo Un lago de baba Abajo de la lengua Y vos te la chapás A la mina Y es un asco Una olor a Feromonas Y saliva en la boca Que decís ¿Qué pasa reina? Y ahí es donde se justa El que tiene Hoy estuve entrenando Y tiene toda la boca Con saliva así Hoy estuve entrenando Y decís Flaca Estás hecha mierda ¿Te das cuenta hermana? El pito no se le para El pito así Así Y La mina seca Totalmente Cagada Es donde se junta El ombligo El ombligo desgarrado Tenés cosas que te dicen Como Cuidado ahí que tengo Un desgarro de ombligo Y decís ¿Qué es un desgarro de ombligo? Verga ¿Cuánto entrenaste hoy? Mariana Hoy fui al fallo Hoy fui al fallo de nuevo Y tengo un desgarro de ombligo Es donde se vuelven a juntar El drogadicto Y el que hace ejercicio Es donde se junta Llegan por distintos lados Al mismo lugar El drogadicto también Estuvo cagado Vomitado Transpirado Se cruzan Yo estoy seguro Que el sexo es caótico Entendés Como que no miden Como que no sé Estás con una de esas minas Estás con Mariana Y de pronto Ponele que vos le estás Practicando sexo oral Y te cierra las piernas Mariana Y te aplasta la cabeza Y vos estás así Por el Por el Por el Por el Segundo De pronto acaba un montón Porque alguna de las pastelas Que toma Le da una hormona extra Que a la mierda Que sale una de feromona De ahí Y amoníaco A tirar al techo Una sopa Que asco Atrapado Te dan la cara ¿Entendés? Y vos quedas Ahogado Porque te quedas sin aire Y con líquido Con líquido No Un poquito más Y te está tirando el pelo Y te está arrancando el pelo La caparada Ay por favor ¿A quién me estoy cogiendo? ¿A la novia de Hulk? Totalmente de cero Necesitiatizado Pasaste de la excitación extrema Todo boludo Y le acaricías la panza Y te dice ¿Qué es el desgarro de ombligo? ¿Qué es? Flaca ¿Qué te pasó? Por favor Por favor Y además a todo eso Vos terminás así Todo ahogado Todo ahogado Y de repente Terminás a ver si te pega Un cachetazo Final Un squirt con olor A endulzante de banana Que decís ¿Qué pasó? ¿Qué es esta mezcla? Mariana ¿Qué hiciste hoy? Hoy fui al fallo Te dice Anda a cagar Mariana Anda a coger color De tu clase Hagan deporte bien Chicos No, no, no No hace falta No hace falta No hace falta Es un toque Es un toque Es hacer un poquito De deporte y listo Vamos a sesgos de realidad Ahora a ver si alguien Estuvo con alguno de estos Con una Mariana O con un Tony Y quiero saber si algo de razón Tenemos Porque yo no estuve Con ninguna Mariana O sea Tengo una Mariana Me apuré a salir corriendo O sea Yo veo músculos Y voy a encarar Para otro lado No, yo tampoco No es lo mío Ay boludo Qué belleza Bueno Te iba a traer unos Tengo algo ¿Qué vas a traer? Yo te iba a traer Contaste ¿Escuchaste los audios Al aire vos? Los que te mandé No Lo conté Iba a traer unos quesitos Boludo Me recedé ¿Qué es eso? No 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 No, 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 no Hay un tema acá Hay un tema interno Re heavy Boludo ¿Qué pasó? Yo vivo con Juan Mi amigo Sí, Juan Oswald Matías Mi otro gran amigo Hermano Trajo hoy De Mercadona Que es la mezcla Entre Maradona y Merca Sí Mercadona Sí Que es un Un mercadito De España Que tiene manjares Manjares Pero dicen que es como El Disney de los gordos Sí Nuestro Disney Sí, yo fui ¿Fuiste a Mercadona? Sí Estás salivando un montón Estás salivando corte Mariana Real Al fallo Real Y dice Esto es un jamón Reserva cortado a máquina De Mercadona Pero ¿Qué pasa? Cuando yo le dije a Juan Lo puedo mostrar en el stream Juan me dijo Es nuestro No lo podés comer No Pero vos no me podés hacer esto Y yo creo que nos podemos comer La mitad y darle La otra mitad a Juan Simplemente Perfecto ¿O no? Sí ¿Estamos para eso? Y lo probamos Estamos Yo ya estoy Uy boludo Estoy salivando una banda No puedo creer lo que está salivando este pibe Me da impresión Yo también igual Creo que me babeo Es muy fuerte boludo Yo paso por la puerta de esa fiemería Y salivo Boludo Ah no Porque yo pasé Pasé con el auto Por San Francisco Que es una Hay un montón de Hay quesitos Pasé Con el auto Y estacioné Y dije Ahora vuelvo para atrás Le digo a Omar Que voy a llegar 5 minutos más tarde Voy a comprar unos quesitos Un salamín Le caigo con unos quesitos Un salamín Y la rompo toda Sí Y la rompo toda Y a las 9 cerraba Y me cerraron la reja en la cara Y ya venía medio salivando Salivé Salivé Hoy se come polenta Che hubo Hay 1100 Hermoso Los amo Gracias Quería llegar a 1000 Si o si No habíamos pasado nunca Ni los 700 Creo en mi canal Bueno Pero ya está Un salto enorme Ya está Ahora quiero suscriptores Más suscriptores Saben que Nos vamos Una semana en el De cada uno Una semana en el De cada uno Una semana en el Una semana yo Vos lo que tenés que hacer boludo Es hacer lo que hago yo Igual no los puedo monetizar Así que no estoy ganando Nada de plata con eso ¿Con qué? Pero yo estoy subiendo Resúmenes de estos streams A mi canal de YouTube ¿Y qué? ¿Y por qué no los podés monetizar? Porque ponemos música Porque No sé Yo estoy usando todas cortinas Sin derechos Que yo pagué los derechos Por esas cortinas Ayer usé música Toma Vamos a mostrarles No No, 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 no Esto es sin desprecio No digan No se come así Se come en una Anda cagada Perdón Les quiero decir algo No me voy a concentrar en ustedes Solo voy a disfrutar Y voy a pensar en mí El jamoncito Reserva de Mercadona Recuerden que no lo puedo comer entero No sé si lo estoy viendo bien ¿Me pones el retorno? A ver si El retorno El monitoreo No, no A ver si pueden verlo bien ¿Pueden verlo bien? Mirá Yo te voy a decir algo Homero Estos hijos de remil puta Nos ganan En esto nos ganan Me parece carne de ángel No boludo Es increíble En esto nos ganan Esto no hay vaca Esto es carne de ángel Cerdo tampoco En la tortilla de papa Nos ganan hasta ahí En las aceitunas Nos ganan Aceitunas nos ganan Y jamón crudo nos ganan No hay con qué darle boludo No boludo No se puede creer No es gomoso en absoluto Todo se deshace en la boca rápidamente Es increíble Mmm Qué bruto es Qué bruto Ustedes no tienen Boludo El gordo que es fanático de esto ¿No tienen un canjecito para Olga De esos de gente que trae cosas importadas? Que trae esto a la Argentina No No, la verdad que no O sea, solo para que él coma lo que él quiere comer No, lo que sí Me encantaría tener Pero lo que pasa es que es muchísimo boludo ¿Qué es? A mí me gustaría tener una patita de jamón en el estudio Claro Y bueno, yo puedo hablar con la gente de Valenti Que es amiga mía Yo era rico Y tener ahí Mi viejo tenía cuando era chico Le regalaban ahí en ese lugar Carísimo Nosotros íbamos a la cocina y le rasgamos Qué feo ser hijo de famoso, chicos Horrible, te rejuzgan Pasás por ahí Truqui-truqui Cortás un pedacito Novimi Subí 12 kilos en un año por Valenti Pero Valenti, ¿sabes qué? Entrenó mi paladar Qué bien, boludo No, bro Agarrá A ver, dejámosle la mitad a Juan nomás Es letal, ¿eh? No, boludo Esto ¿Qué más tengo? No, además te trajo un montón Sardinas Gracias por compartir esto conmigo Tengo una lata de sardinas Che, trajo una banda, loco Y tengo un pota al ajillo ¿Qué es? Potón del Pacífico Potón del Pacífico Pota al ajillo ¿Será un paté? ¿Una especie de paté? Puede ser Pero, ¿cómo lo vamos a comer? No lo abra No lo vamos a comer Sí, boludo Que no sea una galletita, algo No, porque además estamos acá recomiendo No se puede estar recomiendo Estoy todo engrasado ahora Hay gente que no tiene para comer Y que pone la plata de la comida De los nenes en mi suscripción Que yo le agradezco Un montón Te estás limpiando en tu jean, ¿no? No, en la parte de las rodillas del jean La parte de atrás de las rodillas del jean Es lo mismo, eso es el jean No, porque la parte de atrás De las rodillas del jean son repasadores Yo no me quiero limpiar en el jean, boludo Pero limpiate en la parte de atrás de la rodilla Lo que pasa es que este jean Me lo limpio ahora ¿Pero quién te va a ver La parte de atrás de las rodillas Mientras caminas? No te lo miras nadie, boludo Con ese culo no te lo miras nadie Pero boludo, estoy en mi segundo día De jean limpio Ah, yo estoy ya en día 4 Yo estoy, pará Hoy lo reviento Hoy lo reviento y voy directo a la ropa Yo estoy en día 4 Bueno, me limpio en tu teclado ¿Dónde te podés limpiar? Y voy a la cocina y traigo un trapo, boludo Un papel de cocina Y sí Bueno, esperá, dame un hombre Che, boludo, te trajo un montón Sí, trajo un montón Pero bueno Vino un gordito con hambre Y nos sacó la mitad ¿Quién? Vos Es una forma de decir Ah, excelente Miren esto No es esta hora de arte Ventilame así, reina Ventilame así, reinota ¿Cómo se abre esto? Con normal Es un pizcaporte Odio la gente que ve Tengo puertas antiguas Pero no tiene ninguna ciencia Hacés clic y abrís Y la gente a veces se hackea Es como ¿Cómo es esto? Es un pizcaporte y nada más Ay, 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 ay Bueno Entre ustedes y yo Chicos Más suscripciones necesito A Luca no le gusta Yo haga esto Porque dice que es una grasada Que con mil personas Yo me ponga a decirle Che, necesito más suscripciones Pero no estamos ni en el 10% Dale Bro Eh Wow Suscribite, chabón Chabona La tenés toda Yo tengo una sugar mommy Acá en el canal, ¿sabían? Ayer salió y regaló Un par de subs Se llama Pingüipau Acá No sé si está hoy Hoy puntualmente Pero Pingüipau La tiene toda Yo ya me di cuenta Porque regaló varias veces Las suscripciones y todo Es un burrote Ya me di cuenta Porque fui Y la La stalkeé Y es un burrote Pingüipau Eh Y es la sugar Es la sugar mommy Del canal ¿Entienden? Eh Entonces Nada No, quería decir eso nada más Como que si no tienen para suscribirse Le pueden pedir a Pingüipau ¿A quién? Pingüipau ¿Quién es Pingüipau? Pingüipau es una usuaria Que nos sigue bastante Desde el comienzo De nuestros streams Lucas Le siguió a vos Y después me siguió a mí Y parece que la tiene toda ¿Entendés? Eh Entonces yo la busqué La estoqué La busqué en Instagram Todo Y vi Es un burrote Mirá Exitosa Que es la sugar mommy Del grupo Ayer me puteó Me dijo Eso es un pelotudo Por decirme sugar mommy Pero me parece que Va por ahí Porque siempre que Si vos le tirás un poco De la lengua De la billetera La suelta ¿Entendés? ¿En serio? Sí Me di cuenta Que tiene una facilidad enorme Como que una vez Me dijo Que nos quería mandar Algo de regalo Un whisky caro O algo así ¿Entendés? Como que Es de esa gente Que se ve Que la gana bien Pero que además La gasta toda Como uno ¿No? La gente que La gana bien Y la comparte Lo que le sucede Al que no la gana bien Es que quiere Que le siga yendo bien ¿Me explico? Al que no la gana bien La envidias menos Por ejemplo Si vos Si hay un millonario Que es un millonario copado Y te comparte cosas Y qué sé yo Te baja el nivel de envidia Como que Lo envidias menos Porque lo querés más Es como El loco de su capo Es más Hasta decís cosas Que no sabés Bueno la ganó bien Se la ganó bien Se la merece Yo acabo de decir La ganó bien Y no sé No sé nada Si no sabés Por ahí es Narcotraficante Sicaria Porque narcotraficante No sé si está tan mal Si mata gente Si Si estás llevando productos Que la gente consume Lamentablemente Es muy difícil ser Es muy difícil ser Narcotraficante Y no matar gente Homero Vos lo sabés bien Eso En Holanda ¿Qué? Y el otro día Me vi un documental De un narco de Holanda Y era como el monstruo Tapado de laburo Tapado de laburo Es durísimo Me hace pensar en Sofi Además Como que Sofi Cada cosa que le digo Me dice Tapado de laburo Como que me juzga mucho Mi vida Es que re quedó eso La verdad Es que estaba viendo Este documental Y este tipo Era como El narcotraficante Más heavy De toda Holanda Y había matado A una persona Que además Era un dealer Re picante Al que mató No es que mató Gente inocente En un shopping Mató a otro dealer Que era re picante Que los venía amenazando Y el chabón Le pegó un tiro Y fue en cana Y fue como No El monstruo De El monstruo de Holanda Y decís como Brother Pablo Escobar Meaba dos veces al día Mataba a cuatro O sea ¿De qué me hablás? Narcos son los Son los El chapo de humán Estornudaba Y se morían Una clase universitaria Sentera Pablo Escobar No sabía Ni cuánta gente Murió por su culpa Ni cuánta gente El chapo de humán Mató tantos universitarios Que tenía que mandar Extras a las universidades Para que se vea Gente en la clase Sentada Pobrecito Así nos ganamos la vida Es mucho más De lo que parece ¿Sabes que el fin de semana? ASMR asqueroso El fin de semana Fui a Lo de Miguel Y una de las cosas Que hice fue Mostrarle El trailer Que vos me mostraste A mí acá ¿Qué trailer? Homero me mostró esto El de Star Wars Boludo El del juego de Star Wars Tremendo Tremendo ¿Y le gustó? Sí, le encantó No, le parecía increíble Como Yo creo que a Miguel Le gustaría mucho Ver jugar a alguien Porque le da un poco de paja Jugar o no Sí Se engancha Hasta ahí después No se engancha De hecho me puse a jugar Pero para fumar y mirar Creo que restaba Sí, sí Me puse a jugar Al The Last of Us Ajá Que nunca lo había jugado A la parte 2 O a la parte 1 Al 1 Al remake del 1 Sí Al remake Sí ¿Te lo compraste en Play 4? ¿Qué tenés? No me lo compré Lo jugué en lo de Miguel No tengo Play Ah ¿Tiene Play 5? Sí 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 Y muy bueno Qué lindo viaje, man Qué lindo O sea Hicieron algo re adictivo Sí Los videojuegos son re adictivos Re contra Y esperate al casquito virtual No a la verga Yo creo que tienen un potencial Esto lo digo ya Hablando No por boca de ganso De una irresponsabilidad enorme Lo que voy a decir Pero creo que tienen potencial De ser parte de tratamientos De recuperación de drogas Sí, re contra O sea Es como cuando a Barney Le sacan el alcohol Y le dan el café Hay gente que Encuentra los videojuegos Cuando sale de una clínica De un tratamiento Y todo Encuentra esa cosa Que es Bueno Es medio una droga ¿Entendés? Me libera dopamina Serotonina Y todas esas cosas Y es algo que estoy Compulsionando Porque estás Compulsionando Estás dándole 6-7 horas Sin parar Eso es una compulsión Es ese tipo de consumo Parecido al del drogadicto Bien ¿Entendés? Que no voy a parar acá Hasta que no me quede dormido Cuando yo le tengo en la mano ¿Entendés? Y sin embargo Casi no tiene contraindicaciones ¿Qué sé yo? Te puede hacer un poco mal a la vista Si estás tantas horas ¿Qué sé yo? Estás perdiendo tiempo Puede ser No es que no tiene contraindicaciones ¿Pero qué te hace? Es lo mismo que antes Boludo Cuando salió el pucho Y no tenía contraindicaciones O sea Tiene que pasar un tiempo También de testeo Y de consecuencias de eso Y de consecuencias De consumo problemático de eso Para que de repente La humanidad le ponga el foco Y diga Che Esto es un problema No sé qué Pa 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 ¿Qué es lo que yo decía? Yo me di cuenta Que hay algo malo ahí Cuando yo salía peor De jugar Y sí Boludo Si vos salís Si estuviste Si vos estás jugando Ocho horas Que supone que es algo lúdico Y lindo Y salís estresado Quemado Cansado La pasaste mal Estresado Porque perdiste las últimas Tres partidas Lo que pasa es que a vos Creo que te sucede algo Que alguien te lo tenía que decir En algún momento ¿Qué? Los oyentes lo dicen De vos a tus espaldas ¿Qué cosa? Y es feo ¿Qué? Pero ya lo dijeron El otro día dijeron Metiste 700 personas Para que te recontracojan En el age Boludo Si ganes Hay gente Yo te lo digo de amigo Porque te lo tengo que decir Es como si alguien Como si te estuvieran corneando Y no te lo digo Te lo tengo que decir Lucas Y esto es así La gente cree Que juegas mal al age No, no Y es Alguien te lo tenía que decir Boludo Alguien tenía que frenarte Y decirte Brother Son malos jugando Capaz Boludo Es algo que No, no, no Hebreo ludopata y manco Te dicen No boludo Hay uno que dice Si te dice la gente Boludo Si se lo cogen todo el tiempo En el age HLM El hebreo ludopata y manco Nunca te pusieron a hablar Yo jugué con el toro Confirmo que es malo Es terrible Es re feo Lo que te estoy diciendo Boludo Porque es como Agarrar a alguien En el conservatorio Y decirle Che, no estás pegando una nota No cantes ¿Entendés? No afinas No afinas No tenés tempo No jugás bien al age Y capaz sos muy bueno En otros juegos Boludo Estás perdiendo el tiempo ahí Entonces claro Que vas a estar 8 horas Y salir peor Estás remando en un lugar Que no es Estás yendo a estudiar alemán Cuando tenés problemas Para los idiomas Boludo Es durísimo Es durísimo Es durísimo Lo que me estás diciendo Vey Te ponen 8 Hola HLM Hebreo ludopatamanco Es durísimo Es durísimo Es durísimo Pero puede ser Es de amigo Es algo que ¿Te acordás cuando vos me dijiste Homer Llevás una vida de mierda Y la tenés que mejorar Año 1 de queridos humanos Yo lo tomé Traté de cambiar algunas cosas Otras no pude Ahora tomame esto Si vos estás 8 horas jugando a un juego Y salís mal Muy estresado Quizás no sos bueno en ese juego ¿Entendés? Es tan simple como eso Yo hacía toda una teoría Sobre lo malo que es Los juegos para los demás Claro Todo el videojuego es malo Porque salís estresado No bro Es eso vos Recién dijo Perdiste 8 Lo dijo Busquen el tape Dijo Perdiste las últimas 8 partidas Perdiste las últimas 5 partidas Perdiste las últimas 3 Perdiste las últimas 5 Brother No da Igual Bueno No es tan grave como vos crees que es Lo tenía acá Lo quería decir hace tiempo Lo tenía acá Cuando él me decía voy a jugar a Ledge Hoy le meto a Ledge fuerte Y yo lo miraba irse Y decía ¿Por qué hace esto? Es como yo juega al Call of Duty Y voy a salir No No soy war shooters ¿Te digo la verdad? Sí ¿Crees que me sincere? Sí ¿Y vos vas a entender de esto? Yo tengo un elo Sí Que es como mi puntaje Mi ranking Sí Que estoy estancado ahí No es un Pará No es un mal elo Pero ven el helado Para que todo lo que diga Me va a dar la razón ¿Entendés? Esperá Esperá Es como cuando Miguel me dijo Dejá de hacer dieta No vas a ser flaco Yo igual no me rindo Pero yo le contesté lo mismo Yo estoy en 94 Hace 10 años Escucha Y por eso bro Escucha Yo tengo un elo Que no es malo No es malo Es un elo decente Sí No es decente Para la cantidad de horas Que juego O sea yo por las horas Que tengo jugadas Debería Tener otro elo Otro elo Lo que pasa Es que para subir De ese elo Es necesario Que yo me aprenda Cosas de memoria De arranques De estrategias Sí Que son distintas aperturas Que yo me rehuso A aprendérmelas de memoria Sí ¿Entendés? El juego ese Requiere que en algún momento Te pongas a estudiar Y te sepas Cómo es la apertura De arqueros Cómo es la apertura De caballos Cómo es la apertura De hombre de armas Cómo es la apertura No sé qué O sea Es un juego Tan hijo de puta Que en un momento Tenés que ponerte a estudiar Entonces lo que me pasa Es que estoy en ese elo Clavado Sigo jugando Y vos estás clavado En un elo Porque ganás una Perdés una Ganás una Perdés una Ganás una Ganaste dos Después perdés dos Entonces estás siempre clavado ahí Y yo estoy ahí Y no quiero estudiar Es como Cuando tenés que Como alguien que pasa todo el día Tirando tiros libres Y más de la mitad Los tira por afuera del arco Es uno y uno Uno adentro Uno afuera Te lo suben de dificultad un poquito Y ya está afuera Adentro afuera Adentro afuera Estancado en un nivel Estoy estancado en un nivel Porque tengo que aprender Boludo Tenés que acordarte de memoria Pero de memoria No es que tenés que acordarte No sé boludo Tres botones Vos tenés que acordarte Y vos creés que hay algo que Como si lo sigo haciendo Por insistencia Esto va a entrar Va a entrar solo Al subconsciente O hay algo ahí Hay una cosa de cabeza dura Sin ponerme a estudiar esto En algún momento Mi cerebro lo va a saber Puede ser Y no pasa Es que no tengo Es que ¿Sabés cómo son las aperturas? ¿Cómo son? Son Tenés que acordar cosas de Veintiséis o veintisiete pasos ¿Entendés? Como bueno Los primeros seis aldeanos que salen Van a buscar comida Los otros cuatro Van a madera Si es arquero El próximo Sale a casa de jabón Eso lo podés saber de memoria De última Si lo sesjuás mucho Sí Pero tengo que jugarlo mucho Con todo escrito ahí al lado ¿Entendés? Que ya es una paja Boludo Yo para trabajar voy a trabajar Ahí dicen Sos Juanchope Ávila Tirando penales Pateando penales Puede ser Metió Erró ocho De los últimos once Juanchope Entonces Metió ocho De los últimos nueve En realidad también A priori No le daría Patear más penales Hace poco Pateó uno Y la picó ¿Y por qué? O sea La picó Después de errar nueve Digo ocho El noveno Lo erró picándola Pero la consulta que yo hago Le pegó en el travesano Y afuera de la línea Cuando alguien ya erró ocho ¿Por qué se toma la decisión De que vuelva a patear otro más? ¿Y por qué la pica? En el noveno Porque es un cabezadura Porque no puede aceptar Que él puede meter goles Que tiene goles Que fue goleador Que fue un buen goleador Duracán En Boca tuvo su buen momento Su mal momento Tiene una linda carrera Juanchope No sé yo Se puede comprar un Lamborghini De Lorry Que lindo Con Swarovski Uno bien Grasón Con Diamante Swarovski Claro Pero no puede patear penales Está bien boludo Pero si no puede Pero si alguien es malo Pateando los penales ¿Por qué? Hay gente que no le pone Un freno a eso Porque no tiene un amigo Como vos tenés acá Boludo Alguien presente Que te diga Bro Jugá al Last of Us Me encantó Al Last of Us Nuestra ex compañera Tamara Kinderman Tenía una cosa muy sabia Tamara No le interesaba Superar su nivel En videojuegos De desafío Lo jugaba en Easy Y nosotros tenemos Ese ego De yo no lo puedo jugar En Easy Que soy más tarado Que los demás Y hay algo relajado Ahí de decir Me chua un huevo Si soy más o menos Tarado de los demás O sea yo Quiero disfrutar De este juego Tranquilo En vez de estresarme Un montón Bueno Es lo que hago yo Boludo En definitiva Que es no ponerme A estudiar más Bien Solo lo juego Y Y me lastimo Y me lastimo Y me Y sufro Y te estresas Y me estreso Y me Por cada partida Que pierda Me hago un tajito En la pierna Con un Con un cúter Con un cúter Ay boludo Que feo elemento El cúter Que herramienta Que herramienta De tortura El cúter El cúter Que invento siniestro Boludo Como va a ser una hoja Tan 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 Que te va a tajear Todo por todo un lado Encima siempre estaba Esa maestra Que se sacaba La muera De los dientes Con el cúter No 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 O de las uñas Con el cúter Así Ay boludo Es muchísimo 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 Voy a alejar Voy a alejar esto De nuestro alcance Dale Y llévalo en la heladera Boludo Ya Bueno me voy a quedar Un poquito con ustedes Ya se quedó Homer Suscríbanse Ya hubo un tren Del hype Creo Suscríbanse al canal De Homer Watches Suscríbanse Bien suscribidos A ver Que hora es Son 22 14 Yo me Cordé un pedacito De dedo gordo Con el cúter No Bueno Yo me voy a sacar punta Con el cúter Maestra Memories Unlocked Yo te dije ¿Cómo ves La crecida De pelotoro? Bien La verdad que bien Un tren del hippie Ayuda a la Homer A subir sus números Pero si le estoy ayudando Eso Chicos Por favor ¿Qué onda con la suscripción De Prime? No se puede Bueno no se Se supone que es una Por mes Que tenés A ver cuando sale Ese rocinazo Con el Homer Fuck UGH Ya está Ya está aprobado Está aprobado Y aprobado Pará bro ¿Qué? Te traje anchoas No No ¿Con pan? Con pan No Estás loco Boludo ¿Te lo robaste La radio el pan? Si No ¿Qué tiene todos Por uno a las 18 horas? Ah sí El de ahí de céspedes Hermoso Mi vieja hace lo mismo Bye Ya sé Si cuando no vaya voy yo Bueno 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 Y después cogemos Bueno Mirá que básico Qué lindo Qué búsqueda básica No ¿Qué es esto que me da España? No boludo Esto qué Este bajón está producido Por Spielberg A ver Impresionante No ¿Esto te lo mandó el loco? Por loco ¿Eh? Sí Eso viene a España Tremendo ¿Esto es tuyo? De insalubridad De De No Eso está perfecto ¿Esto? Sí Pero es de una Andá tranquilo Andá despacio No chicos Eso es tremendo No 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 Esto es letal Perdón Pero esto Estas anchoas son increíbles Dale toro Sigue masticando Que me gusta No Estás para llegar Y comer la boca Gordo bajón ¿Qué es este contenido De dos fumados Hasta la concha? Amo ¿Por qué tanto ruido Al comer? Perdón Es que tengo el micrófono Ahí Mirá la humareda Que acaba de tirar Desde afuera El tehuelche Mimoso Si va a fumar Que no se nota No fui nada Despacio Bro Y me arruino el talento ¿Por qué tiene cámara Este piano? ¿Por qué ahí tiene una reverb? Tiene como una reverb O como un mini Coso o no Como un mini Delay No sé boludo ¿Vos sabés eso De pre Y de No sé Fijate que está El pre allá arriba En la consolita Uy sigue tirando humo Eso ¿Qué hago? ¿Lo meto en el cosito? A ver Esperá Homer Calisi ¿Por qué esto está haciendo? No sé por qué tiene el delay Pero estoy saliendo con delay ¿Puedo arreglar? ¿Puedo tomarme un segundo Para arreglar esto? Obvio Si me dejas poner a mi tango En baja calidad Y hacer mi tanguero Sí Obvio Bueno Entonces sí Si todos hacemos lo que queremos ¿Por qué mierda esto? Mira ya tengo buscado tango En baja calidad Lo busqué ayer Y claro Eso es lo que vos me tenés que entender Que Buenos Aires antes En los arrabales pequeños Cuando nos lavábamos la cara con aceite de riachuelo Y mi viejo se peinaba con mierda Se hacía la viaba Me acuerdo que los miércoles cenábamos en una olla gigante Las uñas de mi abuelo que le había cortado mi vieja con los dientes ¿Por qué cenaban eso? Una vieja tradición, pibe De los arrabales de Buenos Aires Pero no La ciudad porteña No nutre nada eso El calcio de las uñas nos mantenía vivos Ah En lugar de leche comían unas Comíamos leche también La nata que le sobraba al restaurante de la esquina Cuando hacía los cafés con leche La nata que flotaba arriba Mi padre iba y la sacaba con un colador Y con ello dejando secándolo al sol Se hacía una gelatina que comíamos toda la familia Ay, qué asco Y era muy de lo más rico de la boca ¿Y cuánta gente era en la familia? Éramos once hermanos No, no, muchísimos O sea, trece con mamá Pedro, Pedro Manuel, Pedro Luis, Pedro Juan, Pedro Pedro, Pedro Pablo Pedro Punk Pedro Punk, sí Pedro Luisa, Pedro Mariana Pedro Lucina Ah, las chicas también se llamaban Pedro de primer nombre Y la calle, pibe Eran una rabal impresionante Entre los adoquines corría una mugre maravillosa Que nos llenaba el corazón y el alma de mugre asquerosa Mirá, es como lindo y feo a la vez lo que decís Con mi hermano Sí Tirábamos Íbamos a ver las Los desperdicios de las papeleras uruguayas Que venían a cogernos de parado, pibe Íbamos a la papelera uruguaya Qué feo eso A oler del desperdicio ¿Y por qué querían oler el desperdicio? Si es terrible, es un olor muy feo Porque éramos de la boca No, está bien Debajo a rabal de la callecita de Buenos Aires Esas callecitas de Buenos Aires Que bien te mienten y te hablan Con las verdades nunca dichas, pibe Me acuerdo el primer cachetazo que me dio un adulto ¿Y eso qué edad fue? A los seis ¿Seis años? Porque me tomé su plato de sopa hecha con mierda Sopa de mierda y salchichas, pibe Galletitas de tabaco Mi viejo Mi vieja Guau ¿Qué? Mi abuelo nunca se movió de adentro del Falcon Porque cuando chocó una porción del chasis lo atravesó Ay, terrible Y si lo movían moría Entonces nunca lo movieron Quedó siempre dentro del auto y le llevaban un platito de comida al auto Un platito de comida Y mi abuela Limpiaba la mierda ¿Qué mierda? De toda la boca ¿Por qué tenían que limpiar la mierda de toda la boca? Es muchísima gente Vivíamos en unas pequeñas Unas pequeñas rasgaduras que tenía un adoquín ¿Vivían adentro de un adoquín? El adoquín En medio de otro adoquín Tenía las separaciones Que para nosotros, siendo tan chiquititos, pibe Sí Eran callecitas Guau Y vivíamos adentro de un adoquín que se había rasgado Con la llegada de los ingleses Qué poético esto ¿La llegada de los ingleses? ¿Pero qué edad fue eso? Metía las manos en la alcantarilla del inodoro ¿Cómo en la alcantarilla del inodoro? Así, así Y se hacía la viaba para atrás ¡No! ¡Qué asco! Y se iba a buscar laburo por toda la eterna boca, pibe ¡Qué asco! Se engominaba con mierda Se engominaba con toda la mierda que tiraban ustedes El conchetaje burgués de la recoleta Y nosotros allá abajo Recogiendo la mierda Guau, qué triste, ¿no? ¿En el fondo? Mi hermano Sí Pedro Juan Nunca una cana, ¿eh? El hermano más grande de Pedro Pedro Sí Nació Tuerto Tuerto como tanguero viejo ¿Nació tuerto? Nació tuerto como tanguero viejo Porque fue concebido y parido En una papelera uruguaya Que nos venía a romper el orto Medio Chernobylto, ¿no? Exactamente, pibe Pobrecito Pobre ¿Y tuvo una vida triste? Exactamente A mi madre le hicieron algún análisis ¿De qué? Tuvo que ir al médico ¿De qué? ¿Sangre? Le hicieron análisis de la leche de las mamas ¿Y? Tenía glutomato monosódico Aceite de palma ¡No! Aceite hidrogenado ¿Pero eso qué es? ¿Porque comía mucho azorio? Porque olíamos la mierda de los arrabales de las callecitas de la Baja Boca, pibe Pero no puede ser todo, todo mierda y caca y suciedad ¿Algo? ¿No había algo lindo en tu infancia? ¿Algo que recuerdes así como, como bello? Que digas, esto, esto me saca de toda esta mierda ¿Cómo es? ¿Minguito? Sí Eso Algo lindo Recordar algo lindo Sí Me acuerdo de los primeros cachetazos de mi vieja No, pero eso no es lindo Pero era lindo en ese momento ¿Por qué? Porque es la primera música que escuché ¿El cachetazo era una música? Cuando mi hermano Pedro 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 Osó levantarle la voz Mi vieja le puso un cachetazo que sonó en el primer do de un bandoneón Allí sonó mi hermano Tremendo Por eso empezamos a hacer esos tangos Me acuerdo que yo estaba fumando un puchito en mis tres años ¿No? ¿A los tres? Claro, y había hecho un pequeño cenicero de pañales Uf Pañales, por supuesto, que no eran descartables ¿Qué eran? ¿De qué eran? Eran de mierda ¿Pañales de mierda? Cuando dejábamos la mierda de los caballos de las carrozas del Bajo Uruguay Llecar ¿Eh? Hacíamos una tela y un entramado de mierda Que terminaba siendo la más suave de las telas, pibe Wow, wow Ah, usaban eso como tela, se vestían con eso Exactamente Con mierda Wow Qué viaje, ¿no? Sí, me gustó, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Viste? Tanguero Mierda se llama Sí, mirá qué lindo Tango Mierda A los 12 ya tenía 6 hijos Eh... ¿Qué les parece Tango Mierda? Me gusta, me gusta ¿Vino para quedarse? Sí, sí Se puede poner un sombrerito, una carita, un trajecito, un puchito en la boca Me gusta ¿Entendés? Me gusta Estoy para... lo compro Lo compro, ¿cuánto vale? ¿Eh? Lo compro Upa, tan rápido ¿Cuánto vale? Qué momento difícil este 200 dólares No, muy caro ¿Qué me... cómo me vas a decir que es caro? Toda la construcción completa del guión Hice 8 minutos seguidos recién No pude arreglar eso Eh... Tiene delay Pero 200 dólares, ¿cuánto es? Son muchos pesos Son 140 mil pesos ahora 150 mil No, porque para mí es... 200 dólares, chicos Para mí lo uso dos veces y ya me aburro ¿Vos sabés ver el vaso medio lleno de la explosión del dólar de la Argentina? No, no sé cómo se hace O sea, no sé cómo aprovecharlo O sea, no... Primero tenés que tener como un superpoder muy Ivana Nadal De ver el vaso medio lleno en casi todo Sí, sí, sí No, no, no Primero tenés que ir a ese lugar No, vos decís ver el vaso medio lleno o ver la oportunidad No, no, el medio lleno Ah, el optimismo de que esté de la devaluación Claro A ver, déjame buscarlo, a ver si lo encuentro Búscalo El optimismo... Está 7... Hoy bajó a 7.20, llegó a 7.80 No, el optimismo de la devaluación En teoría es que podemos producir cosas a menor costo para lo que es el mercado internacional Con lo cual somos más baratos para el mundo Con lo cual... Somos la mejor opción para negociar Deberían comprarnos más cosas de afuera Claro Esa es la parte positiva, si es que la hay Y si vos, dentro de tu cabeza, dolarizás los precios sin dolarizar la economía Te das cuenta de unos precios baratísimos Por ejemplo, yo ayer me compré una Powerade azul Sí Por 310 pesos ¿Que cuántos dólares era? 50 centavos de dólar Sí, un poco menos de 50 centavos de dólar 45 centavos de dólar 500 mililitros de una bebida venenosa ¿Y cuánto sale? Horrible la pavor ahí ¿Y cuánto sale? No la quería, no la quiero hoy La quiero menos hoy que ayer Sentís que te hace mal Sentís que es una cosa que está hecha como para hacerte bien y que te hace mal Así, obvio Afuera sale 3,5 dólares Ey, eso es lo que quiero Bueno, eso es lo que quiero saber Yo la compré al doble Dice, al lado de la metro está eso En el día de al lado de la metro Revencida la compaste Vayan a ese Dicen ¿Qué otra cosa está barata? Porque hay hecho acá ¿Una empanada? ¿Cuánto sale una empanada? Yo me comí un sándwich el otro día En la esquina de la metro también un sándwich vegetariano Con papas horneadas Bastante bueno, bien copado En pleno colegial es por 1700 pesos ¿Qué cuánto es? Un dólar y... Menos de dos dólares Menos de dos... No, dos dólares Dos dólares, boludo Tremendo Tremendo Somos Malasia Bueno, perdón Ustedes no sé si... Ustedes son muy jóvenes Pero hubo una época en la que todos los que se avivaron rápido Iban al sudeste asiático Porque era esta la idea Vas a Mali y te comes por... Sí, 40 centavos de dólar 40 centavos de dólar Sí Si le pifé con Mali, perdonen, pero yo creo que se llama Mali No, no, pero era algo así en un momento No, pero por ejemplo Voy a decir algo más... Comías por 30 centavos Era Malasia todo ¿Entendés? Yo me acuerdo de amigos que me decían Boludo, llegué y me ofre... Bali Bali, Bali Bali es África Bali, Bali, Bali Amigos que me decían Llegué y me ofrecieron tipo una gama de cogollos diferentes Con nombres ¿Entendés? Como que eres el White Caramel El no sé qué Widow El Frankenstein Masturbane El Debrito Masturbating ¿Entendés? Sí Que eres el Powered Loser Sí El Marley Bomber Claro El Granny Fucker Sí, sí El Granny Fucker por Colombian Destroyer El Tolkien Forterbolt Claro El Mexican Fatboy El Mexurti Jerean Slidebomb Claro El Cush Cash Catriel El Timberlake Rampolla Extreme Claro, exactamente Cuando te dicen ¿Querés este? Sí El Green Sky on your fucking eye Fantino Mellow Uh, el Fantino Eyeball Sí El Fantino... Marshmallow El Fantino Hoffman Fantino Hoffman, boludo Increíble El se pega tremendo El de Fantino La línea de Fantino Que es para, 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 para Cush Sí El Larreta Cush El Larreta Cush Te deja re piantado En las elecciones El Pachano Mermelade ¡Eso! El Pachano El Iceballs El Pachano Eyeball Mermelade Cush El Golden Shower El Do It Right Bueno, ya se entendió Basta Basta Porque es humor de drogadictos Para drogadictos Tenemos que salir de esta caja de nombres Bajo el número Sí Bueno ¿Y? O sea, bien te ofrecen Directamente, ¿entendés? Sí ¿Y? Y estaban re baratos Estaban 50 centavos cada cogollo Entonces cosas así Cuando acá el dólar estaba 6, 8, 2015 2013, 2012 2010 Te digo algo Por ahí Cuando vos tenías ese dólar Yo fui dos veces a Londres Con el dólar a 10 Ganando un montón de plata acá Porque se ganaba bien los medios Y pasaba eso Yo la segunda vez que fui a Londres Fui sin ropa Y me compré toda ropa allá Sí Igual Ni hablar a Londres Igual Ni hablar Malasia Igual te quiero decir algo Al que viene Sí Crazy Millet O.G. Dicen ahí No, es que es medio más latón esto Que vos lo ves al chabón Y dices Bueno, nos pagué una cena Para no sé qué Y me salió 40 dólares Hay una cosa que es real Que es que si vos comparás Con los precios del mundo Sí Vos acá comes En unos restaurantes Increíbles O sea, te vas a Restaurantes tope de gama De la ciudad de Buenos Aires Pero caros, caros, caros Y ricos, ricos, ricos Sí Y salen menos de Un cuarto de lo que salen En el resto del mundo El mismo restaurante En París En Nueva York O en donde concha sea Acá sale un cuarto De lo que sale allá Claro Entonces, ahí hay Lo que es verdad Pensalo acá Si vos te vas al mundo Si vos tenés plata Es un tipo de guita ¿No? Sí Ponerle si vos Fueses dueño de Olga Sí Como deberías ser No, no es algo Que me gustaría Eh Eh Se me metió esa idea En la cabeza hoy Nada, lo voy a saltar La próxima No se preocupen Bien Eh Es hoy nada más Es que le digo Que tienes el dueño de Olga Si yo fuera millonario Si fuese millonario Para vos también sale 26 dólares el plato En Los Ángeles Sí O 13 O 12 Un plato normal 20 y pico Uno de un restaurante Eh Fancy Sí Eh Cheto Eh Y acá Sigue saliendo 4 dólares 5 Entonces vos sos un tipo de guita Porque 5 dólares Y empezás a poner en la balanza Mendoza En vez de En vez de Los Alpes Suizos Boludo Porque la diferencia de precios Es abismal Mal Es verdad Es verdad Bueno Entonces Acá lo máximo En el Cerro Catedral En la punta del Cerro Catedral 10 dólares la hamburguesa Que la gente decía Hijos de puta Claro 10 dólares la hamburguesa Está a 7500 pesos la hamburguesa Bueno está bien boludo Bueno Pero 10 dólares la hamburguesa En la punta de un cerro En Los Alpes Suizos Te cogen No y pensado Para los extranjeros Los Alpes Suizos Te agarran 4 suizos Y te cogen Sí 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 Te culean Te culean y te dejan tirado Abajo de una vía Ahí En la nieve Y eso es por comerte la hamburguesa Nada más Si querés una limonada con eso Igual Chau Igual Al que viene con el argumento de Che Viste no sé Vas a un restaurante Y sale medio caro Y si subo Nos mataron Y el que te dice Bueno igual son 7 dólares A mí me dan ganas De cagarlo a piñas Obvio Lo trompeo Le bajo la nariz Y se terminó la amistad ¿Por qué me decís Son 7 dólares boludo? ¿Qué me estás pasando El pene por la cara? ¿Cuál es el objetivo? Ya sé que en dólares Esto es barato Todo en dólares es barato A mí quién sos Benjamin Franklin Que me venía A contar los dólares Pelmazo No y boludo Pero está bien Son 7 dólares Yo lo estaba hablando En materia de turismo Nada más En materia de turismo Si te querés ir a otro lado Vos tenés que cambiar a dólares Todo el mundo Es menos conveniente Para nosotros Que nuestro propio país Eso es bueno Para nuestro turismo interno Y también somos Una oferta de turismo Muy De muchísima calidad Buena cocina Buena mano de obra Buena mano de obra Buen laburo Entonces Se tiene que llenar De gente esto Tenemos buena calidad Gastronómica Tenemos buena hotelería Y acá voy a mi propuesta A ver cuál es tu propuesta Quiero que vayamos Nosotros dos Sí A poner un barcito En la Patagonia En la Patagonia Estás loco Boludo Ni en pedo Me pongo un bar Con vos Ni en pedo Me pongo un bar Menos en la Patagonia No Me parece una pésima idea No hay forma De que entre en ese negocio ¿Por qué crees? No me dejaste Ni contarte Cuál es toda la idea Ahora Contamelo Somos nosotros Con camisas locas Ya tengo camisas locas ¿Tipos hawaianas? Sí A ver No, no es bajar Es el peor negocio De mi vida Esta es tuya Me gusta Te la tenía que poner ¿Ahora? Sí Esta es la mía A ver ¿Y cómo sigue? Y bueno Vamos a la orilla De Nahuel Guapi Me gusta Y esto Se tiene que llenar De Gente Sí ¿Y cómo hacemos? Y boludo Somos unos Somos unos Chacales ¿Entendés? No, no Somos dos chacales Del turismo Está bien Pero ¿Cuál es la propuesta Que le vamos a ofrecer A la gente? Y no, bueno Por eso te quería Te quiero incluir Sos un chacal Te queda bárbaro Boludo Sos un chacal Del turismo Un garca Visto desde lejos Pero ¿Qué pasa? Los suizos No saben ver garcas Saben la barquita Dos manos Pero no saben ver A un garca De lejos En vos ven un latino Simpático Que les quiere ofrecer El mejor servicio ¿Y? ¿No entendés? Y les cobras Hasta la pelela Brother Hasta el agua Hasta el agua a las 12 De la noche Le cobra Le cobra hasta el agua caliente De las duchas Del camping ¿Entendés? ¿Qué tipo de negocio Es este? ¿Cagar gente Boludo? Es como Yo tenía un amigo Que me decía No, no Perdóname El turismo El concepto básico Del turismo ¿Qué? ¿Es cagar gente? ¿Vas a decir eso? Es ser un pirata Boludo No Es ocupar la playa tuya Tu lugar Y esperar que vengan Para comerte los crudos Yo he visto Como los locales Miran al turismo Antes de la temporada Como los voy a hacer Pija Les voy a vender Les voy a vender Meo seco Como si fuera Un rubí Les voy a poner Meo seco Dentro de una piedrita Voy a hacer un colgante Y les voy a vender Esto a 500 pesos Decían En San Marcos Y venían los palermitanos Hippie chic Y compraban Un plata en el bolsillo Tipo Chicos perdón Que les pregunte Nosotros queremos conseguir Algo de porro ¿Puede ser? Si obvio Flaco Pasa que es medio caro Acá está 5000 pesos el gramo Si si todo bien Igual porque Estamos medio desesperados Viste como que Venimos en la combi Y no queríamos traer la ruta Porque a un amigo Lo agarró en el año pasado Y bueno Si sale todo bien Te doy a 50 lucas ahora No pasa que es 100 o nada Boludo Si no el chabón nos mata Todo bien Te doy a 100 No 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 Y vos me traes a la tarde El gana Vos ganas Todos ganan Ellos fuman En San Marcos Nosotros miramos como fuman Con 100 lucas en el bolsillo Todo es maravilloso Esa es la base Del turismo Yo te estoy hablando De la Patagonia Puntualmente Estás hablando de drogas Pero podrías haberlo hecho Sin drogas No sé por qué Llevaste el turismo Directamente a vender droga O sea Por qué pensaste Que en algún momento El turismo era vender droga De hecho La gente que se dedica al turismo Y ve esto que acabas de hacer Dice Yo nunca vendí droga En mi vida Que me diga un local De un lugar turístico Que no haya tenido droga En su bar En su local Moviéndose para los turistas Porque además es eso Perdés toda ética y moral Por eso yo quiero que seamos Dos chacales Bueno Vamos a cogernos a medio Europa Pero Homero Nosotros necesitamos Protección ¿Cómo decís vos? No Yo nunca dije eso Nunca dije eso Y nunca lo diría Pero no sé si se trata de Porque Entonces vamos al chalte Nos ponemos un localcito Jugos y frutas Después lo empezás a abrir a la tarde Musiquita Qué sé yo qué Jugos y frutas Con un poquito de alcohol adentro Con un poquito de alcohol adentro Daikiri Jugos Frutas Daikiri Después de jugos Frutas Daikiri Varieté Teatro Con dos hipardis Que están ahí Que se las cobrás También les arrancá la cabeza A los suizos No, después haces tocar gratis Algún turista talentoso Que no le vas a pagar Obviamente Que le decís Che, si querés venir a tocar el martes Vení a tocar Me gusta eso igual de Chicos, ¿hacés 30 dólares la entrada? Sí En el Estamos hablando del Chaltén Sí, sí, sí Uno de los paraísos más hermosos De la Argentina Del mundo Me gusta mucho Estás en el Chaltén 30 dólares la entrada Tienen varieté Show de bandas Y tienen dos tragos por cabeza Es el mejor precio Que pudo haber pagado el turista Y vos estás cobrando 25 lucas la entrada 30 dólares son 25 Chacal No ¿Me entendés lo que te digo? Sí, somos dos chacales Somos dos chacales Me gusta lo de Los tanos hablamos italiano Francés Ingles, alemán Podemos ponerle al local Podemos ponerle al local Varieté que es No, jugos, frutas Jugos y frutas Con un poquito de alcohol adentro Claro ¿Te gusta ese nombre? Fruits y Chaltén Chaltén fruits Chaltén fruits Mountain fruits Fruits and mountains The crazy fruit The crazy fruit Le das ahí una idea De que acá Alguna locurita hay Y a la tarde viene El gramito de porro 100 dólares Bueno, buscamos inversores Solo necesitamos comprar un local Es más ¿Sabés qué vendés? Yo esto lo hice Una vez me cobraron 100 dólares Un cosito Donde van las fotos reveladas Sí Un cosito así En Nueva York Los de Greenpeace Me lo vendieron La gente de Greenpeace La gente de Greenpeace Que estaba juntando Esto es real Se lo juro Que estaban juntando firmas Para salvar ballenas El mundo es increíble ¿Te vendió porro? Me dijeron You wanna save the whales? Y yo dije No Hell yeah I wanna save the whales Ah Because I'm from Argentina Le dije Sí, soy de Argentina Quiero salvar a las ballenas Le dije Tenemos las ballenas más grandes del mundo Y se están muriendo Porque hay pescadores chinos Y están matando nuestras ballenas Sufro muchísimo por eso Yo tampoco, hombre No puedo ni siquiera dormir A veces solo pienso en las ballenas ¿Vos crees que puedo conseguir Algo de marihuana aquí? Y él respondió Yeah, yeah Yeah, yeah Dijo Sí, claro que sí Y yo le dije Ok Let me sign there Filmé Puse la tarjeta de crédito Después colaboré con Greenpeace Diez años después de esto Te engrumpió Y encima te vendió porro Ni siquiera te lo regaló Estamos esperando al hombre Claro, porque nunca tienen ellos Si querés Si querés Si querés Que vayamos avanzando Tenés que darme la plata ahora De 100 dólares Cuarta avenida Y Oxford Street Ah, súper excéntrico En el excéntrico total Al lado de Gucci De 100 dólares Esperamos sentados en la vereda Charlé más con ellos De lo que me angustiaba La salud de las ballenas Sí Me contaron que habían perdido Un compañero Hace poco tiempo Contra pesqueros chinos Tipo, murió su compañero Ay no, qué triste Y después pegué La marihuana por 100 dólares Y me fui Y cuando me estaba yendo Yo tenía 18 años Estaba solo además Solo en todo Nueva York Mirá Le dije Cuando me estoy yendo Con mi marihuana Como tipo, wow Qué emoción Todo lo que acabo de vivir Sí Chabones me llaman Eran chabones más grandes Y me dicen como ¿A dónde vas? Y le dije No sé, al hotel O acá en la calle ¿Entendés? Tipo, soy de Buenos Aires Qué sé yo Me armo uno Y me lo voy Un par de secas ahí Nada más No, nadie me va a decir nada En general Y me dijeron No, no Es medio peligroso Es peligroso acá O sea, no estoy fumando Por la calle Todavía era re ilegal Claro Fue en 2010 Poner Mirá qué precoz Sí, sí, sí Y bueno Y a eso Y ahí me di cuenta Que hay chacales del turismo Esos pibes eran neoyorquinos Nacidos y criados Nada más Sí, sí Que por ahí Eran de Greenpeace Laburaban para Greenpeace Pero en la naturaleza De la localía Del lugar turístico La tenían Sí, sí, sí Vieron un pibito Que quería porro Te lo consigo Te arranco la cabeza Claro Formamos todos En tu nombre Durante toda la semana Claro Vos me invitaron a una fiesta Un día fui Es eso, boludo Es estar atento A hacer negocios Con los turistas Constantemente Porque está regalada Esa persona Te está diciendo Como ¿Hay forma de llegar A la playa de enfrente? Y con los ojos Te está diciendo Como Tengo un montón de plata Para vos Que tengo que gastar Y la voy a gastar Simplemente ir a la playa De enfrente Y no conozco nada de esto Claro ¿Hay forma de ir a la playa De enfrente? Sí, hay un bote Sale 125 mil pesos Nada más Esa es la cagada No lo toma nadie acá A cazar pichones Bueno, pero igual lo hacemos Sí ¿Sabes qué? Escribí ahí alguien Nahuel creo que se llama No me acuerdo el nombre Nahu Decía el Nick Que ese Él No me acuerdo Él El tío Creo que el tío de él Tiene una parrilla En el Chaltén Que se llama De asadores De asadores Pará boludo No sabés lo que es la parrilla Me invitó Me invitó a comer Porque me escribió Yo estaba en el Chaltén Fui con un amigo De mochileros Y Me invitó a comer Tremendo ¿Sabés lo que? Boludo Comí increíble ¿Sabés cuánto costaba? Quiero ver A ver el precio en dólares Pasa que ahora debe haber aumentado Nahuel Si estás ahí Decinos cuánto sale Porque era Como un menú fijo Ah Ok Excelente Cuando te viene Hoy hacemos costillar Y te viene una costillota Así gigante Era tremendo Tenías vegetariano Y si no carnívoro Y el carnívoro era En siete pasos Además ahí aprendí un gran tip ¿Cuál? Seis mil Boludo Seis mil pesos Mandar saludos a Nahuel De mi parte Bueno Ahí está Ahí está Nahuel Seis mil Escucha Está muy bien en pasos Es un garchaturista Es el tío de Nahuel Y bien hecho Seis mil pesos Para un turista No es nada Seis mil pesos No puede estar Está mal Boludo Tenés que cobrar Dieciocho mil pesos Dieciocho mil pesos El menú Pero pasa que a los argentinos Los matás con dieciocho mil pesos Bueno DNI DNI 60% de descuento Al argentino Que se yo Yo en una época El parque nacional Los alerces Entonces el chubutense No pagaba El turista pagaba bastante Y el argentino Pagaba poco Pagaba una base Pero vos por ejemplo En un restaurante No podés cobrarle al argentino Seis mil Y al turista Catorce mil Ah no Manzana No podés No podés boludo Pero el argentino Lo mata O sea Todo el turismo interno No va a comerle ahí Bueno Para mí Para mí Entonces lo que tenemos que hacer Es feo Sí Pero tenés que dividir Las temporadas ¿Entendés? Tenés que hacer tu temporada Para turistas Y tu temporada Para argentinos Que será Bueno Pasará a ser febrero Si las argentinas Van a estar haciendo guita Con el turismo también Van a estar en otra Pero bueno La verdad Es que Podrías hacerlo A ese nivel No En realidad El ¿Cómo se llama? El previaje Sí En realidad Lo que debería tener Debería incluir Automáticamente Más allá de lo de Que te dan la guita Debería incluir Un 40% de descuento Con esa tarjeta En restaurantes Seleccionados Entre comillas Sí En realidad Los restaurantes seleccionados Son todos Sí Y que entonces Ellos pongan los precios A precio internacional Y nosotros Ya tenemos El 40% Y vos le podés Cobrar al turista Esas 15 lucas En lugar de 6% Boludo ¿Vos sabés lo que eres A parrilla? Vos te estás imaginando Una parrilla común No, no, no Yo sé que Eres en un nivel altísimo Esto era un nivel altísimo Donde El chorizo Era una delicia La morcilla Era una delicia Cada cosa Era absolutamente gourmet En un momento Uno de los pasos Creo que eran 7 pasos Nahuel de última Después me corrige Era Uno de los pasos Era una ensalada Y vos decís ¿Qué paja? Claro, la saco Sí No, no, no Esa ensalada Esa ensalada Estaba perfectamente puesta Para purgar Y para después Seguir Te hiciste pija Gordo No, no, no ¿Vomitaste? ¿Lograste vomitar? No, que vomitar Boludo Salí de ahí Porque hay veces Tengo un amigo Con el que comemos Muchísimo Es re feo esto Pero hemos llegado A vomitar Por la cantidad Que comimos Nah, bueno Es tremendo Es tremendo Pero hay veces Que directamente Pasás la línea Y ahora nos medimos más Porque estamos más grandes Pero cuando éramos los 20 Parecía que no Que el mundo no tenía razón Éramos re jóvenes Escuchame Sí Javi Acá está el próximo Ministro de Turismo Dos chacales cogeturistas Tenemos que ser ¿Entendés lo que te digo? No quiero coger Kitesurf Bungi Jumping Me chupan huevo Cualquier cosa Pero no podemos ofrecer Cualquier servicio Cualquier servicio Brother Ayahuasca Hongo Meditaciones Yoga Yoga y hongos Ayahuasca y meditación Ayahuasca, música, inca Y meditación Tehuelches Mapuches Todo lo que vos quieras Está acá Visitas guiadas ¿Sabés lo que me gustaría hacer mucho? Reaccionar a Restaurantes mágicos Porque me hiciste acordar Que una vez fui a uno Que era muy increíble Que era en las afueras De Las Leñas Hicimos bastante tiempo Por la ruta O sea, no sé Dónde quedaba Era saliendo de Las Leñas Por un camino De montaña Llegabas a un lugar Que era como secretito Y te juro Era una casa Era la casa de Bilbo De Bilbo Bolson Bilbo Bolson Bilbo Bolson ¿De Coso? Sí ¿Del Señor de los Anillos? Sí ¿No? Bueno, y de Bilbo Bolson Y sus amigos Y de Bilbo Bolson 1 De Rocky Bilboa Es que son todas las secuelas Todas las secuelas De que no tuvieron éxito Bilbo Bulbón Techo bajito Un fogón enorme Un fogonazo En una chimenea Arriba Era como una cúpula Y estaba todo tapado de nieve O sea, vos veías De afuera Veías todo nieve Todo blanco Y una chimeneita Que salía de arriba De la nieve Y largaba un mito De los cuentos ¿Entienden? Y unas ventanitas chiquitas Que se veían rojitas Por el fuego ¿Entendés? Chiquititas así Puerta de madera Bien gruesa Entrabas Tenía un solo menú Que eran unos cabritos Que hacían afuera La cruz Una cosa increíble Y bueno Todo así Muy gourmet También un puré de papa Que era increíble Unas entraditas Que eran increíbles Y todos sentados En el piso En almohadones Con el La luz solamente Del fogón Y de algunas antorchas Luz de fuego Me muero Y afuera Que ves la nieve pasar Era para ir tipo A las 6 de la tarde ¿Entendés? Cuando está bajando El sol 7 de la tarde No era verano Era en invierno Planazo Y la verdad que Fue No me lo olvido más Fue a los 14 años 15 ponele No me lo olvido más Fue un lugar Que decís Wow Cómo no Cómo no volví a ir De adulto Para disfrutarlo Realmente Tipo pedirme La mejor mesa Al lado de la mejor ventana Para mirar la nieve Y comer ¿Entendés? Tipo Era como Para ir frazadita Hacía mucho calor Igual adentro Pero era como Para cobijarte De la tormenta de nieve Comiendo cabrito Como un vikingo abuelo Recién Cogido Amén 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 A ver si tengo Algún otro momento Así de refugio Lucas te amo Dice la uruguaya Está como loca No ¿Dónde está? Lucas te amo La bañamos Peloto No No sé quién es A ver Qué momento mágico Así De vacaciones Lo que pasa es que Eso que decís Es refugio Es concepto refugio Tengo uno más Que el concepto refugio Es un concepto hermoso De viaje Tengo uno más Que tal vez lo conozcan Morro de Sao Pablo Sí Yo no fui Tiene cinco lugares Para ir Morro de Sao Pablo Playa 1 Playa 2 El teatro Que es un lugar Como un anfiteatro Lejos Y este lugar Que es como un balcón De pasto Que da la playa 1 Abajo O sea Es como un barranco Grande Vos tenés que subir Muchas escaleras Muchas Para llegar Muchas Y llegas A un acantilado A un espacio Que da un precipicio Abajo está la playa Paradisíaca Las islitas brasileras Esas que parecen La de Namekusein La de Dragon Ball Que son así redonditas ¿Viste? Los morritos esos Que salen del mar Sí, sí, sí Y es todo pastito Tiene arbolitos Los arbolitos También tienen Unas lamparitas Tipo de papel Medio oriental Y todo almohadones En el piso también Y era solamente Para ver el atardecer ¿Entendés? Servían tragos Y merienda A la hora del atardecer Y me acuerdo De ir y decir Esto es muy Pero muy perfecto ¿Entendés? Muy Esto está logrado De una manera Y era medio caro Entonces no estaba Explotado de turismo Tampoco Estaba un poco de gente Ibas una vez En tu viaje Al Morro de San Pablo Ibas una sola vez La verdad Que la re-flashe Ahí fui a los 20 Un lugar Muy mágico Caía el sol Al lado de la mesa Donde estás En el pasto sentado En un almohadón No, tremendo Sin zapatos Nada, porque venís De la playa ¿Entendés? Un DJ tocando Alguna electrónica Bien suave O alguna cosita suave O una bandita Tocando unas bozas O algo así ¿Entendés? Algo suavezón Y traguitos Y ahí charlando Con la gente De las otras mesas Todas las mesitas bajitas Todos sentados Increíble Turismo City Paga menos Por viajar No, boludo Qué lindo Qué lindo Yo Hay un lugar Que Me gustó mucho Sí Pero que siento Que era medio artificial Sí Que parecía también Diseñado así Como medio Que es una isla En Honduras Sí Que se llama Roatán 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 Pero Yo fui cuando era chiquito Y tengo como un recuerdo Muy Perfectito De eso Y yo creo que era Medio Medio artificial ¿Entendés? No artificial la isla Sino como todo Medio el concepto Viste que cuando sos chico Tenés una memoria Como rara Pero si era como yo Me acuerdo que era Era increíble Porque era Tenías Una isla Que era como La isla principal Digamos Que Obviamente Como en el 90% De los lugares Turísticos De Centroamérica El 85% De la isla Es totalmente pobre Y el 15% Restante Está lleno De hoteles Lindos Y turismo Como en San Andrés Colombia Como en Jamaica Como en todos esos lugares Claro Ahora vamos a buscar Roatán Yo tomé Roacután Eso que tiene que ver Era para los granos Claro Eso es otra cosa Entonces Vos tenías Por ejemplo El hotel Estaba En la isla Grande Si Y ahí era El edificio central Del hotel Era la recepción Y vos Desayunabas ahí Estaba el restaurante Y que se yo Pero después Las habitaciones Escuchá Sabes que entiendo A lo que te referís Con artificial Ya con la recepción Ya me imaginé Bueno Las habitaciones Estaban en una islita Chiquita Enfrente Arriba del mar Enfrente Claro Entonces vos tenías Que cruzar En bote Vos tenías un bote Por habitación Y vos tenías Y vos tenías que cruzar En bote De la islita Donde estaban Las habitaciones A la isla Donde estaba El restaurante Ay que lindo Que ganas de ir Con Natalie Pérez Entonces vos Nada boludo Y las habitaciones Eran Que ganas de ir Natalie Pérez Pau Vos y yo Bueno Si Entendés los cuatro Sería un lindo plan Igual también pueden ir Natalie Pérez Y vos por un lado Y Pau Y yo por otro Y la conozco No sé Yo tampoco la conozco La ubica en mi fantasía Rápidamente Pero no la conozco Ah estoy celosísima Me tenés que hacer La gamba vos Te olvidaste el protector Y te querés matar Exactamente Hay algo de eso No no bueno Para Pero eran cabanitas Apenas altas Viste que tiene Uy lo buscamos Vamos a buscarlo Porque quiero verlo Poner Roatán Pará Porque vos fuiste De Roatán A ese hotel Claro No es todo Roatán así No Pero busquemos Roatán ¿Te acordás Si era un Decameron? No Pero vamos a Vamos a tratar De ir a mi A ver A mi memoria Buscá Roatán Pará que quiero ver Cómo nos Cómo nos estamos viendo Acá Acá nos vemos bien Yo sigo siendo Un chacal norteño Y vos Estás más Estás más Cagón Muy apretada Yo no te creo Con ese buzo Con esta camisa Yo te creo todo Me quedaba muy apretada La camisa Momento Lorna Con Natalie Claro Yo soy re Lorna De Natalie En realidad Pone Roatán En Google Sí Qué bueno que me hagas acordar Roatán Honduras Royal Caribbean No era No 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 A ver All Inclusive Resorts No era All Inclusive A ver A ver West Day No es Ese puede ser West Day West Day Ah no Anthony's Key Resort Ese Vamos a ver El Anthony's Key Resort Ya estamos reaccionando A Resorts Hace poco No en Venezuela En Venezuela En Los Roques Somos unos tarados Siempre hacemos este Y después no nos da la plata Para ir a ningún lado Este es Anthony's Key Resort No lo puedo creer Vamos Vamos a ver Anthony's Key Resort Para que te ponga acá el coso La reaction Transaction Reaction A ver Let's do it man Este es No Sí es este ¿Sí? Sí Es este Es acá Es acá Es acá boludo Uy Hay delfines de atracción A esos le cortan un poco la aleta Para que no puedan irse En el mar profundo Esto está mal lo que hacen No pará en serio No hacen eso ¿no? No Es un chiste que acabo de hacer No hacen eso Pero si O sea el delfín está ahí todo el tiempo No Los liberan Y vuelven Porque como los alimentan acá Ah bueno Está bien Están domesticados Dentro de un ambiente natural Como en una reserva natural Claro Pero igual está mal Porque los locos Deberían estar comiendo Su propio alimento allá Entonces lo usan Para atracción de turistas Y les dan de comer Entonces los delfines van ahí Porque les cuesta mucho menos Esto es medio A mí no me gusta esto Esto no está bueno No Es como Atrasa un montón Pero pará Pero yo no hice eso Era un video de presentación animal Estoy a punto de llorar Estoy a punto de llorar Sí Fue terrible A ver poné ese Que dice Anthony Schirris El tercero Vamos con este Que son 12 minutos de todo A ver Y está mejor filmado Este boludo Vamos a darle 1400 What ¿Qué es 1400? ¿Qué calidad es? Esto es Poné pausa Poné pausa Poné pausa Sí ¿Ves? Acá tenés Dale Mostrame todo el mapa Todo el mapa Mostrame Claro Estas son las cabañas Sí Yo no sé si se ve el mouse En el retorno Ni idea Bueno Acá ves perfectamente Que esta isla Que tenemos en el frente Tiene todas las cabañas Que las cabañas Tienen vista al mar Las cabañas son habitaciones Claro Ay boludo Estas son las habitaciones Que tienen vista al mar Che boludo Es espectacular Como está armado Uy Abrí esto sin querer Claro Entendés Es una islita Sí Y tiene las habitaciones ahí Es muy flasher Che me encanta boludo Me encanta Sí Lástima que hacen eso Con lo de los delfines Bueno pero es una Ves ahí tenés las cabañitas Acá tenés Acá tenés ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? Esto es Estas son más habitaciones Que son como casas Esto es lo que está en la isla grande Antonisky te amo boludo Este es el restaurante Sí Esto es donde tienen tipo equipos de buceo para alquilar Ajá Acá hay algunas boludeces para comprar Esta es como la isla grande lo que estamos viendo Sí La otra estaría enfrente Tiene todas algunas excursiones de hiking y esas cosas No sé Yo fui específicamente a bucear Fuiste específicamente a bucear Porque vos sos Soy buzo avanzado Guau boludo Ah tiene un instituto marino de Por ahí no está tan mal lo que hacen con los delfines Estos videos de los 90 ¿Por qué ese pedacito de video era del año del pedo? ¿Por qué? No sé no sé no sé ¿Qué pasó? Pero es eso Ah tienen un Parece el carmel Parece el Estamos viendo de pronto el carmel Sí, sí, sí El documental del country García Bresunce Claro Mucho buzo Mucha gente que va a bucear ahí Dejar tus stickers en los cortes ¿Ves? Acá llegás a la islita Esa es mi silla Acá llegás a la islita donde están las Las casitas ¿Las casitas? Tu habitación boludo Esta es Acá por ejemplo Sí, ahí por ejemplo Esto es una habitación Ay, no te puedo creer boludo Necesito Mirá lo que es Ay, chicas Por favor Ay, perdón que diga esto Pero no hay una chica de plata del otro lado Que me pueda llevar acá en el verano ¿No es increíble este lugar? No hay una con plata del otro lado Que me va a ayudar mami Me lleve al Anthony's Kiss Estoy soltero Te hago reír Hago canciones Llego el Yo soy re voluntarioso Yo me voy al comedor a la mañana Busco el desayuno Lo llevo a la cama Culeo, más o menos ¿Vos sabés lo que son esas habitaciones con vista al mar? ¿Abrís la cortina? Una sugar Que me lleve Boludo Por favor Y sos el rey del universo Una con plata Una que sea programadora Que gane 6 mil dólares por mes Que me diga Yo te llevo Obvio Vamos amor A ver, quiero ver Lo voy a leer en los comentarios de Twitch ¿Está mal si yo digo esto y después lo hago? ¿Y lo muestro? Cero Sería la primera persona que tiene una sugar y lo dice abiertamente No pasa nada, boludo Me remantiene Es win-win Son negocios Me enamoré porque me mantiene A ver Mirá lo que es Todas estas son habitaciones, boludo Ah, pero estas tienen que estar más baratas porque tienen balconcito Pero tienen abajo piedras Estas no son las otras Pero no, pero viste las otras Las otras daban directo al muelle Estas deben ser un poquito más baratas ¿Qué fue eso que soplaste? Un eructo No le importa nada No le importa nada ya Connie te puede pasar algún contacto A ver si ¿Quién es Connie? Goni, Goni, Goni Ah, Goni No se escuchan Un hombre de mujer y ya Y boludo, quiero ver si hay una sugar Mirá, ¿ves esas? Esas te tirás de la cama al mar Y hay otras que tienen un muellito Las que me mostraste antes Sí, pero estas tienen peor vista Porque estas miran a la isla de enfrente Y las otras miran al mar abierto Al mar abierto, exactamente Escúchame, Lu Sí ¿Sabés qué es muy lindo de estos? Esos caminitos de arena que hay adentro Con antorchas Sí Tipo cuando a la noche volvés del restaurante o algo Hay una cosa que sopla un vientito calentito Porque es verano Que te está lleno la habitación No, 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 no Homero, no Para noviazgos es lo mejor que se puede hacer Para mi Caribe y noviazgos es lo mejor que podés hacer Dios mío Qué lindo es viajar, boludo Es impresionante Qué lindo, boludo Ya es la segunda que manejamos de esta manera Igual viajar a todos lados, lindo Gracias, Cmiel B94 por la suscripción Ahí está Aguante la vida, boludo ¿Apareció la sugar? No ¿Cómo se llama este lugar? Roatán ¿Ves? Estas son las vistas de las lindas Si aparece la sugar, me avisás ¿La llamamos? Sí, te aviso ¿La podemos llamar? ¿La llamamos? Sí, no, pero es que todavía no apareció nadie Capaz no soy tan codiciado como soltero Eh, mirá Qué linda vida, loco Corte, re, presente, corte, resentido el momento Sí, boludo Es re, corte, re, presente, resentido ¿Quién es la sugar que apareció? Apareció la sugar Homer, yo puedo ser tu sugar, dice ¿Quién? Cien Uki ¿Cien Uki? Sí Pero no sabemos datos A ver ¿La podemos llamar por Telegram? Homer, yo soy uruguaya, yo te mantengo ¿En serio? Cangre japonesa En vez de sangre japonesa Cangre japonesa Por favor, en serio No pido nada, eh No pido nada, cambio Otra Esa cosa de machiluro noventoso Una dice Una dice Bueno, paren No tengo un mango Soy diseñadora Me alcanza para pagarte La estadía en Junín Sí Que hay una estatua de Sandro en la Laguna Y es diseñadora Es diseñadora Ay, me conmueve más esa Entendés Otra vez me está tirando Lo mero que elige pobres No, no elijas pobres Escucha Hay una Ayudame a concentrarme Porque te juro que esa me encantó Hay una que dice Yo te puedo llevar una semana Como que una semana puede pagar ¿Acá? Sí Sí, por favor Shuggy Please, Shuggy Please Otra Uy, boludo Homer, para, poné pausa Shuggy, mama Please, do it Poné pausa Para, vamos Poné pausa Porque tenés mensajes tremendos, boludo ¿En serio apareció? En serio Sí, sí, sí A ver No, hay un montón Homer, gana un dólares Yo te llevo Dice Paula Ator Paula Ator Sí Perfecto ¿Qué estamos haciendo con esta información? Nada Vos que sos productor ¿Cómo producimos este matrimonio? Cangre japonesa dice Vivo en Punta del Este ¿Te sirve? Ay, Dios, mi amor Me vuelve loco esa billetera Qué reina hermosa que sos, Dios Eh Estás toda bien maquillada, ¿o no? Todas marcas que ni conozco No pueden hacer chistes Con las marcas con las que vos te vestís Mirá, mirá dónde vas a Mirá dónde vas a caer ¿A dónde? En este mensaje Homer, no tengo un peso Pero te invito a ver anime a mi casa Yo sé que te toca Yo sé que Eso es lo que te hace ganar Vuelven las lornas pobres del lejano oeste No, no Las lornas flotantes pobres del lejano oeste Que siempre me tiran más ¿Entendés? Uno pone Te llevo pero me tenés que dejar el clítoris Como una pasa de uva Y sí, mami Viene con el servicio Sos mi sugar mami ¿Qué querés que te diga? Viene así la cosa Obvio No, lo que no voy a bancar son maltratos Es nada de pendejito de mierda Vení, vení a chuparla de nuevo No, no Así no Así no ¿Entendés? A ver Tampoco tanto Anda a buscar otra manzana No Te ofrezco vacaciones en Carlos Paz No, porque me enfiesto con dos negros cocineros Y después te querés matar Uy, mirá esta Te ofrezco vacaciones en Carlos Paz Con priteado Soy chef Y... Ay, se me fue Chef y pastelera Te gusta la electrónica No, no Pastrera de que hace tipo Tortas Tortas Está bien Pero nada Pero es clase Ya es clase media Me tira Para eso me tira mala Que no tiene un mango Y vamos a ver anime Tomamos solo pretty Uy, una dice ya directamente No tengo plata Pero te cocino Y hago lo que quieras Pero pará No, estamos buscando una sugar Mami Volvemos al concepto Chicas Porque se desconcentró ¿Cuánta sugar tenés? Cangre japonesa Sí Y otra que... Una mil Que tenía nombre mil Uki La de Punta del Este la rompe toda Cuando dijo Vivo en Punta del Este Te sirve Sentí un poder Sentí un olor a tapizado nuevo La que vive en Punta del Este Sentí un olor a Audi Me vino Me vino un olor a Audi Una respirada de Audi Me vino tremenda Recuerdenme los nombres Una jipeta Una jipeta de esas negras Cuadrada Todo En la 4x4 Yo re de arriba Cagándome de risa Con mi suegro nuevo Ay, que linda vida Olor a plástico recién instalado Mil Un usuario Una usuaria Sí No, me vino un olor a tapizado Nuevo, brother A casino Del Conrad No sé ni decir cosas chetas Pero me adapto Me readapto Bueno, todo esto ya es parte del buceo Además no sé si está ponchado No está viendo esto la gente Sí, sí, sí Ah, sí Esta es una morena Ah, bueno Se acuerda Una tortuga Mira con dos peces Caí clavado Lo cazó Está llevando para comer Con la familia Sí A ver Estos son peces random No Qué chabón insensible Que cuando quiere Es un insensible total Ahí le pegó una patada Mira, se pesaron Se pegaron Mira, anda para atrás Se chocaron ¿Quién? Los dos buzos Uno le pegó una patada al otro Mira, se chocaron Mal buceado Ah, porque el otro Estaba muy cerca atrás Estaba volviendo con la cámara Sí No lo ve Pasó uno re apurado Que está yendo a laburar Ahí abajo Mirá, mirá 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 Sí Uh, pasó rapidísimo Está llegando re tarde Al cumple de la hija Bueno, más peces genéricos Se dan cuenta Si yo tengo una sugar Yo te hago la historia de todos ¿Entendés? De cada uno de los pececitos Que vos quieras Te armo una historia ¿Entendés? Como a este que le está pidiendo Disculpa a la Germu La Germu está re enojada Y le está diciendo Pero amor, disculpame Yo sabés como soy Me mambé una vez En la semana Nada más Uh, mirá Este pez Machirulo Este es un pez Sí, es tremendo este Yo tengo amigos que quedan así Es ese Ay, ¿cómo se llama en castellano? Bueno Es como que tiene barba Es impresionante Boludo Tremendo Guau ¿Viste lo que es? Tiene como raíces ¿No? Como raíces de árbol Es una locura Y además cierra los ojos Y pasa por roca Pero pasa por coral Parece un coral directamente Ni que sepas que es comida Te lo comerías O sea Uy Es el pez linchera Este es el El clarinete de los peces Sí, sí, sí Se llama pez trompeta Estoy seguro De que Aquaman agarra esto Y se toca un solo De Miles Davis Como la puta madre Mirá las alitas Que tiene ahí al costado Sí Es muy lindo bucear Bueno, ya está Pero pará Bueno, quería El hotel tiene que tener otra cosa Ya también Es que el hotel es eso Ahí está, mirá Ay, pero se me encanta Lo que te juro Que me mostraste el lugar Al que realmente quiero ir La gente de familia No estás entre familia No estás con gente joven No hay otra pareja De 20, 30 Que te cague de risa Sí, sí Van a bucear Pero es muy de buceo Este lugar Otras parejas O sea, yo ya estoy Pensando mi viaje En pareja Con mi sugar daddy Con mi sugar mami Digo Sin O sea, no estoy con amigos Uy, qué salto Buen salto Yo creo que Tranquilamente Puedes conseguir Una sugar mami Sos el típico chabón Que puede conseguir Una muy buena sugar mami ¿Sabes cómo hacen Que salte un delfín? ¿Cómo? Le electrocutan los corales No, bueno Que es muy Qué lindo, boludo No lo puedo creer ¿Te podés tirar a hilo Más bien? Sí, sí, sí O también se pueden poner mal Porque viste que los delfines A veces Tienen sus ataques de ira Sí, no, pero esos van Y después salís A bucear Y a Maragüe Y perdón ¿Todo eso son duras ya? ¿Directamente? Todo esto es Roatán Es una isla en Honduras Ah, Roatán es la isla entera Toda esa isla grande Sí Tiene su población Tiene su parte de pueblo No Porque también uno quiere salir De la nube de peo Del all inclusive No, no querés salir ¿No querés salir? No, porque es lo que te digo Hay mucha Lamentablemente Sí Hay mucha pobreza O sea, no es que Salís y ¿No te gustan los pobres? No, no es que no me gustan Los pobres, boludo Es que no hay O sea, no querés ver pobres En las vacaciones La verdad que no No Hablando de eso Háblame un cortecito De eso No, no, no No, no Yo te entiendo No es que tiene Propuesta turística El centro Sino que vas Y es nada Casas Sí No hay porongo para hacer No hay mierda para hacer Ninguna de las sugar mamis Que se postuló Pagó suscripción No Entonces ahí que hay No hay tanta teca No hay olor a Audi No hay olor Es lo mínimo que te pide El nada El boludito Que te estás comiendo ¿Entendés? Que soy yo ¿Entendés? Dale para adelante Omer Conseguí esas suscripciones Es tu momento ¿Voy a casar? Sí, anda a casar ¿Vamos a casar? Salí a casar Salgo a casar fuerte Salí a casar Salimos a casar ¿Saben por qué? Porque Somos una familia Porque empezamos Con este sueño juntos Y juntos Vamos a terminar Porque sí Porque surgió el amor De una sugar mami El Omer Que después de que lo maltrató mucho Y lo quemó con puchos Omer volvió arrastrándose A la Argentina Porque Wazowski 92 Se sumó hoy Y con todo orgullo Con el dinero poco que tenía Dijo Lo pongo ¿Por qué no? En una suscripción En arrobo Meropetinato Porque tal vez Cumplamos el sueño Hoy De llegar A 14 suscripciones Más Que necesitaríamos Para el número Que proyectó El equipo Para hoy Todavía no estamos Ni cerca Pero no pasa nada Y les repito Lo que siempre Les repito No hace falta Que la pongamos Todos Porque hay muchos De ustedes Que no tienen Y por eso El Omer viene acá Y hace las bromas gratis El Lucardo Viene acá Gasta nafta De su Motor Marca Audi Es un Fiat Brasilero Dejame que le diga Audi Pero él le dice Audi Porque tiene diseño De Audi En el motor Felipe Cuesta MDP Se ha suscrito Llegamos al trend El hype Tomulo Se ha suscrito Como la gente Que te dice Fui a Brasil Y fue a las cataratas Del Iguazú Y pasó a Brasil Cinco minutos Si exactamente Así es Lucas Con su auto Porque somos austeros Y medio ratas Como vos Y por eso Solamente pedimos Once suscripciones más Once Y estaríamos llegando Al mismo número Que teníamos Antes de que yo me mudara Y ya Todo lo que perdí Lo volví a ganar Gracias a ustedes Martín Altam Se ha suscrito Con Prime Maru WS Meru Perdón Merus 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 Se ha suscrito con Prime Sus suscripciones De dos meses Tomemos una kilmes Chicos Ustedes piensen Que hoy Vieron dos horas De nosotros Espectáculo Se sirvieron de nosotros Y nosotros nos servimos de ustedes En esta comunión hermosa Que somos En esta comunidad hermosa Que somos Y Dos horas es también Jurassic Park ¿Entendés? Jurassic Park No te da ni la mitad De lo que te dimos No te da nada Jurassic Park Son dinosaurios Tratemos de no compararlo Con películas Porque vamos a perder RPedro67 Se ha suscrito con Prime Dos horas es un disco doble De De alguien que no te gusta escuchar Y lo escuchaste Y no pasa nada Pagaste la entrada Pagaste la entrada A ese lugar de mierda A escuchar una banda Mal mezclada Mucho más De lo que vale La suscripción de hoy Fuiste a ver la banda De tu amigo Que es una poronga Atómica Es una poronga atómica La fuiste a ver Y pagaste Dos lucas y media Exactamente Y no podés pagar Una suscripción Y en algún momento Ya hoy Lucas me lo dijo Voy a estar fijo en Olga Y ya no voy a pedir Más suscripciones No, eso nunca lo dije Me va a sobrar Y me va a picar las pelotas Cada vez que FlorenciaDZ94 RPedro67 Estás a punto De batir el récord Sigue fomentando El apoyo Por favor ¿Cómo no hice esto Cuando éramos 1300? Soy un pelotudo No, está bien Está bien Venís bien Necesitamos 14 suscripciones más Nada más No, 7 Bueno, brother Pero ya está Está llegando re rápido No, es difícil 7 Ay, bro Pero para un segundo No, no, no Pero es que está Está lográndose muy rápido El número No se está logrando Faltan 7 todavía Pero re rápido No pasaron ni 2 minutos Que estamos pidiendo Bueno, boludo Pero tenés el tren del hype Te quedan 2 minutos Para conseguir 7 más 20 suscripciones más Y vamos a estar cerrando Este kiosco Duduki Guión bajo Se ha suscrito 100% Y te ganás una cerveza Y parte sanal patagónica En The Fruit The Crazy Fruit El bar que nos vamos a poner Con Luqui divorciado Luqui padre Ya divorciado Que se va a venir Así explotado Como un morcillón A vivir conmigo Y vamos a ponernos Ese barcito De frutas Y ron A la orilla de un lago Estás Y nos vamos a culear Turistas entre todos Estás a punto De batir el récord Sigue fomentando El apoyo Porque el apoyo Es lo que más necesita Este grupo De pertenencia Porque somos pocos Pero sabemos disfrutar De poco Quilmes Tomemos una Quilmes Alejo Alejo Lotl Se ha suscrito Durante un mes En nivel 1 Gracias Che Quedan 4 Ey Nati 14 Se ha vuelto a suscribir Con Prime 3 Estamos a 3 Suscripciones De lograr el objetivo Te das cuenta Que mis sugar mamis No están No están Ninguna de tus sugar mamis Que dijeron que te pagaban Una semana en Ratán Una semana en el Caribe Me querés pagar Y no me querés pagar Una suscripción Sos una mentirosa Mentiros Me vas a dejar solo En el 6 Estás como un pelotudo Estás a punto De batir el récord Sigue fomentando el apoyo Homero Te quedan 3 minutos 35 Para conseguir 3 suscripciones más Nos faltan 13 suscripciones Nada más No 13 no 3 Tomemos una Quilmes No sé cómo suscribirme Chicos Ayuda Dice Cangre japonesa Que en teoría Te puede llevar a Miami Esa es la que vivía En Punta del Este Creo que sí Esa es la que más Me bronceó Te quedaste tocado Me bronceó todo Porque sí Porque a veces El dinero tira Y por ejemplo Para poder estar Haciendo esto ¿Qué? Gefu ha regalado Una suscripción De nivel 1 A Karu Julia Atención Atención Suscripciones Los que la tienen Tío Lu Belling Tío Chavalero Has batido El récord Homero Hemos batido El récord De nuevo Ayer batimos Un récord Ya Wow Hoy otro Y vamos que necesitamos Un poquito más Porque con un poquito más Podemos dar un poquito más Y continuar En este nuevo lugar El apoyo Es el que nos da La energía Llegaste a nivel 3 Boludo Trendel Hype Te quedan 2 minutos 33 Ya llegaste a las 100 suscripciones Que hermosura boludo Muy bien Porque este es un auto Una nave Un avión Un cohete Que carga un solo combustible Señor Sifón No es un combustible fósil No es un combustible De estación de servicio Nuestro combustible diario Para brillar Es Ni más ni menos Que el amor Presidencia de la nación Señor Sifón Se ha suscrito Bueno bro Que onda 106 suscripciones pa Si No 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 eh No No eh No eh Así no 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 seas así Boludo Así no Porque si no No es todo lo que logramos No vale nada Que más querés Siempre quiero más No no ya está Te vamos a jugar Yo necesito que Saber si las sugar son verdad o no Boludo Yo no estoy jodiendo con esto Ayer lo hablé bastante Y me parece un tema interesante Para hablar con vos Pasa que No sé Vos te tenés que ir supongo ¿No? ¿Qué hora es? 11 y 20 No Yo estoy re tranqui Mañana laburo a las 4 de la tarde Recién me vean Tengo una garra así Para rascarme las pelotas Para mí están Estamos en el tren del hype todavía No puedo cortar el tren del hype Porque terminó el tema Soy un boludo ¿O no? Dale tren del hype para arriba Vamos otra Para cuando te diste cuenta Ya éramos más de 500 Cuando te diste cuenta Ya estábamos en un viaje juntos Emprendiendo este periplo De humor Y francamente Ya nadie quería volver Cuando te diste cuenta Ya habías perdido el mapa De ese archipiélago de ideas Que te dejaba volar Por adentro un stream Que no tenía ni contexto Ni fuerza Ni final Y que al final Pudo existir igual Para cuando te diste cuenta Tu vida ya se había ido En un montón de entretenimiento vacío Que lo habías pagado mucho más Que esta suscripción Entretenimiento que no te dejaba nada Que no te hacía compañía Que no te hacía sentir una mejor persona Entretenimiento que no te hacía pensar Que no te hacía reír Que no te hacía escuchar Canciones Originales Fuck Fuck Early Se ha suscrito con Prime Hijo del Cosmo Se ha suscrito con Prime Para cuando te diste cuenta Ya eras parte De la nave Homero Petinato Luca Friedman De lo que El gran Julián Lucero Envenenado por brujería Por Homero Petinato Y aún así Buen tipo Dijo El stream más gracioso del mundo Julián Lucero Dice abajo La crítica Tiene que venir la crítica escrita ¿Entendés? Denle las gracias a Ruloso Que regaló 5 subs Pero por supuesto Juanpe Gracias Ruloso Regaló 5 suscripciones Loco Ni gracias Le tiraron Nuestras gracias eternas A Ruloso Nahuel Guzmán nos ve Que me escribió hoy ¿Quién es? Nahuel Guzmán es el arquero Ex arquero de la selección Hoy arquero de México Un arquero con opinión Con bajada de línea Guzmán Mirá, cierto Presidencia de la nación Está loco Ruloso Gracias Bocho Te amamos Ruloso Para cuando te diste cuenta Este tren del hype No terminaba más Llegamos al primer nivel 5 Por primera vez En todos nuestros streams Casi siempre En el 2 Se corta Y lo entendemos Porque el país Está pasando un momento De mierda Y vos tendrás que decir ¿Qué cara dura este chabón? ¿Cuatro laburos Si viene a pedir plata En el coso? No, porque son 5 laburos Gefo se ha suscrito El quinto es este Gefo regaló ¿También? Regaló antes de suscribirse ¿Es el que regaló 4? No, ese era Ruloso Ah no, una la regaló a Caro Sí Gefo Pájaro Rivolti Se ha suscrito con Prime ¡Rivolti! ¡Qué contenido pija! Para cuando te diste cuenta Primo Palero Gefo está regalando Una suscripción De ningún uno A la comunidad Homero Pitinato Ha regalado en total 2 en el canal Leo-Monkey Se ha suscrito con Prime Estoy dulce hoy Dice Gefo Y les voy a contar Una historia triste ¿Cuál? Ah, con esto No, sin esto Sin nada En los días que me mudé Y que no tuve Internet para poder salir al aire Para poder transmitir Sí Solo veía como bajaban Los suscriptores Como bajaba Todo lo que había logrado Bajaban los seguidores Incluso No, no pueden bajar Los seguidores Te dejaban de seguir Y claro Porque se enojaban Y decían Como sos un chanta Te pagué una suscripción Y dejaste de salir 20 días Ah, claro Y por 20 días No encontrábamos Dónde salir Lucas en plena mudanza Sí Yo en plena mudanza No internet anywhere Pará, igual Fueron dos semanas Que no transmitimos Boludo Fue terrible Podría haber sido Mucho más Para las mudanzas Que tuvimos Podría haber sido Mucho más Fue terrible Por eso para nosotros Volver a subirnos A este tren Es re importante Basta, me agotó Ay, bueno Me agotó, bájate Basta, yo también Yo ya estaba hecho pija Lo que pasa es que Queda un minuto y veinte No pasa nada Pero encima Si volvemos a subir de nivel Esta es la paja Al trend del hype Si llegamos a nivel 6 Vuelve a empezar el reloj Pero pará No pares hasta que Se acabe el tiempo Estamos en nivel 5 ¿Y cuántas hay que conseguir Para llegar al nivel 6? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo sabemos? Claro ¿De qué se trata? Porque si estamos A dos suscripciones Del nivel 6 Es una picardía No lograrlo ¿Qué día será el que no mangue? Ninguno Yo lo expliqué re claro Yo cobro un montón de plata Por hacer esto En otra radio Y acá no cobro nada Nada de nada Entonces lo que hago Es pasar la gorra Y listo Lo hago a la gorra Para poder comprarme Una pizza Hola gente Es la primera vez Que los veo por acá Escalofríos Hay gente que se pone mal Y hay gente que lo admira Eso Que dice Está bien Está perfecto Hacés lo tuyo Pasás la gorra Al nivel 99 Te tiran la goma Al nivel 99 Mira qué linda búsqueda Qué buena búsqueda 11 suscriptores Para completar No es un montón 11 Ya está Es un montón No me van con la cortina No no Dura 7 minutos La cortina No me van con la cortina Es una publicidad Quilmes larguísima De los años 90 Que pautaban Y compraban directamente 7 minutos de publicidad Y la tanda duraba 15 Escuchame Te quiero hablar De algo que les hablé ayer Sí Que me parece interesante Para compartir con vos Dale Viste que yo Jodo mucho Con que busco una sugar mami Con que busco novia Con que busco no sé qué Pero es verdad en realidad Sí Me da vergüenza Hablar con gente en bares Y la verdad que yo Si conozco a alguien Es a través de Instagram Bien ¿Entendés? Y me di cuenta Que es bastante normal Porque de pronto Ves a Jimena Varón Contando que su último novio Lo conoció en Instagram Sí Mi hermana conoció El novio en Instagram Sí Mucha gente conoce Nicole Neumann Y Manu Urcera Te van a decir Nos presentó Mi telegram Pero en realidad Es que Manu Urcera Le respondía las stories Ella vio que estaba Verificada la cuenta Chusmeó El chabón está re bueno Dijo hola Piqui 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 Ajá Sin embargo Vos no conociste a Pau Por Instagram Sí Bueno Ayer di ese ejemplo también Creía que era así Hoy lo confirmo Tiene que haber Un pequeño momento Donde la persona Que le escribe Al famoso O la famosa Sí ¿No? Que obvio Que son dos personas Ambos son dos personas Pero hay una De las dos Que primero Vio a la otra Porque la otra Está expuesta Sí ¿Entendés? Sí Te vio a vos en Border Y me vio a mí En donde sea En Queridos Humanos O en el stream Y lo que sea Sí Y tiene que haber Un pequeño Lorna moment Hay un lornita moment En algún momento Que es una paja Y yo debo el ejemplo De Caetano Veloso Sí Que él cuando coge Con una fan Caetano que es muy común Sí Que lo haga Hay algún momento Que él está re contento Porque la mina Lo eligió Y capaz Hasta él está sintiendo cosas Qué sé yo Tipo Uy Qué linda mujer Qué increíble Qué bien que la estoy pasando Sí Hojitas De esas Brasil Hojitas Se larga a llover A las 3 de la tarde Después de la verdulería Se van a refugiar A la casa de ella Ella tiene el vestido mojado Caetano está re engomado Se besan Se acuestan Todo es divino ¿Entendés? Ella prende una vela aromática No tiene ventana No tiene vidrio Tiene solo Como las paredes Son de caña Y está abierta Guau Sí, hermoso La lluvia Caetano queda conmovidísimo ¿No? Sí Al rato Caetano se queda dormido Sí Y cuando se despierta Está ya así Mirándolo Y le dice Mis sueños siempre fue Que toques un tema para mí Y tengo una guitarra No, no, no Y a Caetano Todo ese lornismo Le derriba Le destroza el corazón Es misery Es misery todo ¿Entendés? Sí Tiene que haber un lornita Chiquitito así Por lo menos Hay gente que no lornea nada Porque es muy educada Amigo ¿Dónde concha vivís, Homero? Claro que Si te imaginás La situación sexual ahí Como ¿Dónde mierda vivís? Que hay canitas Y hay Pero era el pueblo Caetano Veloso Pajero Ese es el reino No es el mío No, no es mi pueblo Es el de Caetano Sí ¿Sabés qué? Hace poco Caetano Meloso Sofi Morandi Sí Y el ejemplo de Sofi también ¿Sofi cómo conoce a alguien, boludo? Que no la lornen Bueno, boludo Justo escuché una nota Que le hicieron a Sofi Muchas veces notas Que le vienen a hacer a Migue O a Sofi Sí Las vienen a hacer De canales de tele Que se yo Y nosotros los dejamos pasar a Olga Y hacen notas ahí Después del programa Sí Nosotros bajamos los blackouts Y a veces hacen notas Y justo un chabón No me acuerdo de qué medio Le preguntó eso Como Bueno, ¿Dónde conoce gente? Claro Y ella lo que dice Es que Ya no No conoce gente Por Instagram O sea, como que No, no Tiene dos millones de dólares Es muy difícil, boludo Sino que tiene que tener ya Como algún tipo de Referencia de la persona No referencia tipo currículum Sino como Alguna referencia humana Que sea amiga de una Sí Amigo de una amiga Amiga de una O sea, como que tiene que Está re limitada, boludo Es mucho más límite Que cualquier persona, ¿no? Es que en realidad Todo eso que le llega Es como No puede hacer nada Y tampoco es algo Que a ella le coparía Creo yo No sé Hay otra gente que sí Cada uno lo piensa distinto Yo estoy contando Lo que ella contó en una nota Que va a salir O que ya salió Pero ella decía como Bueno, yo Nada, es eso O conocer en la vida real Alguien que conociste En alguna situación determinada O en un laburo O en una no sé qué Bueno, laburo Laburo Para mí muchas veces Por eso se termina generando La pareja Ashton Kutcher Mila Kunis Porque ya ni Ashton Kutcher Ni Mila Kunis Podían conocer gente Entendés Como que hay un momento En el que estás ahí Que te quedan Los seis compañeros de elenco Te quedan los Diez de los productores Que también los productores Te tienen medio miedo Porque sos estrella Del elenco Y estás allá arriba Y capaz los asistentes Y eso por más que vos Le tires onda Todo te va a decir Como no, no Qué sé yo No quiero molestarte Sí, vos Amigos de amigos O gente que conocieron Así en la vida Real Claro Y la hornean también Porque a Sofi Le presentan Un amigo De una amiga Te quiero presentar A Seba Mi amigo Lo tenés que conocer Y Seba El tercer asadito Dice Cahuilpi Como dicen en Olga Y Sofi Se muere Se quiere morir Sí, sí, sí Se quiere morir Dice La concha de Dios ¿Quién es este boludo? Una vez contó Ay, no sé si esta A mí no me gusta Sofi No sé si esto lo contó Nada que ver No me acuerdo si esto Vicky lo contó al aire o no No lo podés contar Si no sabés No lo puedo contar Porque no me acuerdo Si lo contó al aire o no No lo podés contar Pero era tremendo No cuentes Luqui por las dudas No, no, no Claro, no lo voy a contar No lo voy a contar No cuentes Luqui por las dudas No, no, no Si lo contó Si lo contó Si lo contó Luqui Es que yo creo que lo contó Ya saben qué es A ver qué es lo que contó A ver qué es lo que contó Y si lo cuentan Es porque lo contó ¿Qué es lo que contó? Contalo Somos 800 nomás Tiren una frase y listo ¿Cómo se cayó el internet? En el mejor momento La concha de Dios Contalo por las dudas No, no, no Quiero ver Alguno que lo contó Que Si, a ver Ah, eso, eso, eso Y un tipo le preguntó Sí, le contó Por Migue Sí, sí, lo contó Lo contó Lo contó ¿Quién contó qué? No, no sé Eso lo contó Vicky Como que una vez Estuvo con un chabón ¿Vicky? Sí Y que cuando Claro, cuando terminó la Sí, sí, lo contaron varios Entonces lo contó Perdón, ¿quién es Vicky? Vicky Garabal Ah, Vicky Garabal Había contado Que una vez Cita En el medio de cartuchos Sí, sí, sí Cita, no sé qué Pupupupu Y como que Terminaron ahí De momento ese Como que terminó La pasión Momento Lorna Sí Che, y Migue ¿Cómo es con él? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Yo tuve mucha Lorna Me muero Yo conté ayer Yo conté ayer que tenía Mucha Lorna De mi viejo De pronto Ay, no, claro Y vos ya transaste Ya comiste Le hiciste cagar de risa Hiciste todo bien Está todo re lindo Está todo re bien Y te hice como Y tu viejo es así de loco Como es en la tele No, claro O lo contaba ayer Situaciones reales De ir a la casa de ella Y que te entiende el sur Y te dice Mirá Mirá lo que estamos viendo Mirá lo que estamos viendo Está mi viejo en la tele Están viendo justo duro de domar Que lo grabaron Para ponerle play Cuando vos vayas Y la mamá diciendo Yo te dije que iba a venir Es hermoso Mirá Es igual al papá Es igual Silvio y Silvia Se llaman los dos suegros Sí, qué pasa Y Silvia yo te dije Pero escuchame Vos sos así de loco ¿Y el gato de Bernaguer Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo piensa o lo improvisa? Vos hiciste algo Vos le escribías también a él ¿O no? Yo sé de estas cosas Y vos decís Y sabe todo de pronto Vos era parte de la producción De Duro de Omar Del año pasado ¿O no? Escuchame Natalia Tráelo más seguido Los suegros Lorna Sí, mis papás Mis papás se vuelven locos ¿Por qué no? Tráelo a Roberto ¿Vos tenés un gato de Bernaguer En tu casa? Prometeme una cosa Una sola cosa Prometeme Que me lo vaya a traer Roberto Acá a comer el domingo Que viene el hallado Por favor Yo capaz en una época Que no hablaba con mi viejo Hace dos años ¿Entendés qué decís? Sí, sí, sí La concha de tu madre ¿Qué carajo me estás hablando De esta mierda? Sabían más que vos De tu propia vida Claro, boludo Yo qué sé ¿Entendés? Qué belleza, boludo Y es el Es, es, boludo Estás entre la Lorna Y la soledad Y, pero, boludo Bueno La vida de los famosos Es entre la Lorna Y la soledad Y a mí no me pasa todavía Porque no soy muy famoso Pero si algún día La pegas más Tipo Millón de seguidores Olvidate Olvidate Vos igual estarías Desguasando Roedores Estarías Royendo Deshuesando roedores Cualquier cosa Sí, sí Vos con un millón De seguidores Igual estarías Cualquier cosa que suena A cogerse todo Lo que veas Estarías desguasando Cacatúas por ahí Te juro que no No, yo sé que no Te juro que es muy difícil Cuando Cuando estás entre La Lorna Y la soledad Todos somos La Lorna De alguien Hoy había una chica Que me quería conocer Que me escribió Porque me quería conocer Y después le escribió A otra persona Para que me escriba A mí A ver si podía contactarme A mí Y ya estaba Ella me estaba diciendo Que ella no es nada Lorna Y ya está Eso es súper Lorna Le estás escribiendo A otro Le mandando un mensaje Así para Entrar en contacto Conmigo Además yo Que me encontré En la calle En cualquier lado Buscás la basura Y me vas a ver Deshuesando muslos Sí Homer es buen tipo Homer es buen tipo Ahora estoy buscando Sugar mamis Nada más Me parece una buena búsqueda Gucci Cartier Toda esa verga Quiero Prada Que te lleven ahí De shopping Quiero que me den una black Y que me digan Anda a comprarte ropa Porque estás hecho Una tarjeta black Amor Así no De verdad A mis viejos No los podés conocer así Yo le digo ¿Qué pasa amor? Son mis mejores zapatos No, no, no Te vas Tomá Tomá Te vas ¿Sabés qué? Te vas Y te vestís bien Y te vestís bien Basta Comprate una linda ropa Sí, vestite bien Es más Habla con Lean Mi amigo Que te va a acompañar Que Lean es diseñador Que la tiene re clara Basta Anda con él Qué lindo que te digan Con Lean el diseñador Amigo de ella En Uruguay A comprar ropa Para conocer a los padres En Punta del Este Qué lindo que te diga Además la frase Como Anda Comprate linda ropita Comprate linda ropita Comprate linda ropa Porque así no En serio Es medio Es como Con desprecio Sí, sí Con un amor De maternal Ahí de como De tipo No podés estar así En serio Cámbiate ahora Y vos Bueno Es como Bueno Está bien En realidad El tema es que no tenía 500 lucas Para comprar ropa Pero ahora Ahora las tengo Comprate linda ropita Comprate linda ropita Comprate algún jeansito De más Qué lindo Tomá estas flores ¿Lucky la uruguaya Tiene black? La uruguaya no La de él no Es una jipona La uruguaya de Lucky Es Ruloso es tu sugar mami Hoy es la persona Que más puso Ruloso ¿En serio? Pero no es mami Es daddy Bueno concha Es más caro Me voy ¿Qué hora es? 12 y menos 20 Quiero llegar por lo menos A casa a las 12 Y dormir 6 horas Qué vida Qué vida que estás llevando Vos te podés quedar Jugando a algo Boludo Lucky presentame a Homer Dice 1250 Y está acá Al lado Acá está Él es Homero ¿Te vas a quedar Jugando a algo? Me atragante ¿Te vas a quedar Jugando a algo? No No creo No estuve jugando mucho Porque la verdad Que el Hogwarts Legacy Me costó un montón Y la semana que viene Compré un par de juegos Bien Juegos ¿Cómo vas a jugar? Sin control ¿Cómo sin control? ¿Con control? ¿Con control? ¿A qué te referís? No, yo juego en la compu Tipo teclado y mouse No, tengo uno ahora Un free to play Que es un shooter Que lo voy a mostrar el viernes Y que lo juego con mouse Pero me cuesta un huevo La verdad Las teclitas y el mouse Me cuestan un huevo No puedo entender Que nadie haya hecho Un joystick Con las cuatro teclitas Como un poquito más cómodas Nada más ¿Existe chicos? Un poquito más grande Algo que sea solo mano izquierda El mouse está buenísimo Pará boludo Existía el teclado ese ¿Vos te acordás que había En un momento ¿Entendés lo que te digo? Algo que tenga seis, ocho botones Que son los que se usan En el Call of Duty nada más O los seis, ocho botones Dicen que existe ¿Existe? Dicen que existe ¿Y está bueno? ¿Alguien lo usa o es de pene? ¿Te acordás que en un momento Salieron esos teclados Que eran curvos? ¿Te acordás que pegaban Como una vueltita? Buscá teclado curvo A ver Mirá Eran una poronga No, no Teclado curvo gamer No, no, no Teclado curvo pone Quiero saber Cómo estamos de retorno Bien Estamos bien Esto está bien Porque a veces se termina La batería del coso Teclado curvo ¿Esta mierda? Esa mierda ¿Te acordás que existía? Ah, miren Acá hay un poquito Acá hay un poquito A ver si El curvo era terrible, boludo Acá hay un poquito De esto que yo estoy diciendo Claro, boludo Algo que tenga Solo las teclitas Y que se usan para No podés salir sin Lucas Sos un hijo de puta, boludo Que es una caña De pescar Abelardos Una caña Para pescar abelardos Anda a cagar Tuve uno de esos también Tuviste todo esto vos, ¿no? Nah Pero el curvo Sí tuve uno Una mierda ¿Y subió el nivel del age Con todo esto? No, nunca, rey Siempre el mismo elo Vamos Elo Elo No había una mierda, eh De teclado gamer A ver Teclado gamer ¿Cómo busco los botones Que yo les estoy diciendo? O sea, la botonera Para el shooter Que es lo que les decía Y ustedes me dijeron Sí existe ¿Cómo lo busco para verlo? ¿Es esto? ¿Esto es? Mirá, Luqui Qué interesante A mí me parece que si usás Son iguales las teclas Si te volvés un mastermind en esto Vas a ser mejor Que el que usa solamente Un teclado normal Para mí Y te hace mejor A la muñeca, seguro ¿Sí? No hay nada Como hacerme Real shooting En una escuela Eh Y bueno ¿Viste cómo es? Sí, pero después Tenés que escapar Te es todo un problemón Configurás a tu manera Si no partir el teclado Con la rodilla El curvo En la mano Tócate una, Luqui No, no, no Estoy... Luqui está hecho mierda ya, chicos Estuvo laburando todo el día Se levanta a las seis de la mañana No está remanija Como ustedes Pajero La consola de juegos de Sega ¿Querés tocar Busco a una Sugar Mami? Ay, no lo puedo evitar Miren lo que es esto Es un artista, ¿ven? ¿Ven por qué se piden suscripciones? Está todo roto Todo golpeado Como Goku Y yo le tiro una idea Y él no puede alejarse De esa idea Siempre fui barato Siempre algún garabato comí Pero hoy busco otra cosa Busco estabilidad Busco una Sugar Mami Que me haga soñar Hoy elijo por billetera Por marca de jean Y no me importa decirlo abiertamente Yo soy así Busco ser tu Sugar Baby Y que me compres un viaje más Sugar Mami, por favor Uno, por favor Sugar Mami, por favor Uno, por favor Uno más, por favor Sugar Mami, cómpramelo Sugar Mami, por favor Uno más, por favor Sugar Mami, por favor Uno más Quiero viajar Quiero viajar Con tu dinero Con tu black Yo soy homero Tu Sugar Baby A tu servicio Sugar Mami, por favor Otra más, por favor Unión Cómprame Cómprame uno, por favor Por favor Siempre me hice tener Por eso tener Me tienes que comprar todo Yo quiero todo el shopping Soy caro y amoroso Soy tu sugar, baby Vos mi sugar, mami Te amo Te amo siempre que padeo Bueno, ahora sí Me parece que Está re bronceado este stream de hoy No pidan más nada No pidan más nada, nunca más Así de corta Y ahora los que pagaron una suscripción acá Por esto que acabamos de hacer Tienen que ir a mi canal y pagar una suscripción para el mío Porque el chabón tiró el sugar, mami Me podría haber ido, forros del orto Tres estribillos tenía, pedazo de forro Nunca jamás lo habíamos tocado Es el Bohemian Rhapsody de las improvisaciones Del stream art Chau Chau Se me cuidan, no veo animales Chau, loco Chau, chau Charlie Chau 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 Chau